vale pues ya estoy otra vez en directo ha sido rápido ha sido cosa de 30 segundos a ver si esta vez se hará suelto no sé qué le pasa a esto es que tampoco tampoco puedo hacer nada porque está todo perfecto dice neo en caso de bien me estoy yendo me estoy yendo gracias es que no puedo hacer nada o sea yo le doy al player inicio o sea no sé y es un problema de software el iniciar ordenador es que a ver si él no el micro no puede ser es de software el problema bueno ahora perfecto muchas gracias a todos por estar ahí muchas gracias por el apoyo una sevil trae fm qué tal bienvenido va a goya buenas noches ni laic y muchas gracias también por estar aquí se me ha perdido creo que la parte inicial del chat puede ser ni laic y neo lord muchas gracias por estar aquí ron buenas noches también boquepa bienvenido buenas noches no sé si he perdido a lo mejor algo del chat ramsdini recao muy buenas noches zambi 504 creo que ya te habéis hablado macar me alegro de verte pensaba que me estabais troleando que os habéis puesto de acuerdo antes de empezar el directo en el chat para decir que se oía mal para trolearme david raptor muy buenas noches buenas noches sus michael qué tal bienvenido manera de verte hexlam bienvenido ahora ya se oye bien todo perfecto verdad los magios también hay un fallo no he hecho una prueba previa tendría que haber hecho una prueba previa de audio a ver si todo iba bien correctamente no qué más alex muy buenas noches un placer tenerte por aquí un día más jim hart bienvenido también quien más david raptor buenas noches sati nipo buenas noches francisco qué tal bienvenido ayer no pudimos jugar porque me quedé sin luz a es verdad que te que de repente te agregué y nunca más supimos de ti ahí se quedó tu solicitud de amistad de hecho de hecho no sé si la borré yo creo que sí la borré sí sí la borré pero sí efectivamente ya te dimos por perdido no sé se habrá muerto algo muy buenas noches bueno esta noche voy a intentar hacer algún sorteo últimamente no sé por qué había dejado de hacer sorteos y es una cosa que además os gusta y a mí me gusta también hacerlos así que voy a intentar hacer algunos sorteos sorteos van a ser muy fáciles y rápidos de hecho y vamos a comenzar con el primero vale un pequeño una pequeña regla porque a veces el bot se va la pinza a veces se le va la olla al bot y no funciona bien no repite o sea no repito a ningún ganador vale o sea decir si el bot da el mismo nombre repetido lo cancelamos sencillamente el sorteo de esta noche de las cosas le tiene que tocar siempre a gente distinta vale eso es una pequeña regla que yo creo que todo el mundo está de acuerdo con ella y ya está no van al bot matías se le buenas noches qué tal exclamación tongo en el chat todo el mundo por favor y si el ganador es el bot también repito y si ese neo aunque es lo mismo no también no puedes ganar ningún moderador ni ningún bot ni neo ni yo ni así yo creo que más o menos está todo controlado y como digo voy a empezar ya con el primer sorteo a ver a veces sorteos rápidos porque son sorteos pequeños vale o sea no son sorteos que os voy a arreglar aquí una playstation 5 que queréis que sorteo una playstation 5 lo digo porque no va a ocurrir no va a ocurrir pero ahí lo dejo a ver vale perfecto vamos a ello vamos a hacer el primer sorteo y lo hacemos ya para comenzar así la noche fuertecita bueno fuertecita cuidado o sea que tampoco nos clivemos es un código con una carta aleatoria bueno de hecho lo que voy a hacer como es muy un premio un poco pobre tres códigos con cartas aleatorias pueden salir con pueden salir infrecuentes raras o míticas vale así que bueno que más se puede pedir así que venga primer sorteo de la noche que le va a tocar para entrar en los sorteos por cierto buenas noches jesús trujillo qué tal larry bienvenido también bueno como digo el sorteo le puede tocar a cualquier persona que haya escrito cualquier cosa en el chat el voto os mete ahí una bolsita mete la mano y saca un nombre vale es un poco como funciona buenas buenas y autor ave bienvenido venga primer sorteo de la noche tres códigos con cartas aleatorias de acuerdo así que sorteito en 5 4 3 2 1 y el ganador es darjo con el neo bokepa pues nada bokepa enhorabuena ha sido el ganador de esos tres códigos te los voy a pasar directamente un susurro en tweets de acuerdo un mensaje privado a través de tweets te los paso ahora mismo ya y así ya los tienes 1 2 3 estos tres que como los consigo a secreto bueno la verdad que me los da guizas porque guizas me quiere muchísimo y con tus muchas gracias por esa suscripción a través de tweets prime primer mes bienvenido te voy a dar las gracias ahí personalmente en el chat ahí está la de las gracias y dando un segundo a ver quizás a partir de aquí ahí están los tres códigos separados son que los sepa se los he puesto a neo neo no los uses es que tenía a neo en el chat lo siento tenía a neo en el chat madre mía medio crack bokep para un segundo ahora te los doy vale que se los he dado a neo neo no los gastes por favor bueno si no no tiene ni ordenador ni magic arena ni tiene nada pero por favor neo no los gastes voy a volver a intentarlo es que no sé si os pasa no sé a ver quizás yo uso quizás yo uso demasiado los susurros de tweets vale yo los uso mucho 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 y entonces me pasa a veces que no sé si os pasa a vosotros también con los susurros de tweets que a veces sencillamente tweets los borra los borra y te cambia de conversación automáticamente en los susurros no sé si a vosotros os pasa a mí me pasa a veces vale bokep 806 ya tienes tus tres códigos de acuerdo voy a intentar hacer sorteitos esta noche vale voy a intentar hacer sorteitos esta noche cofres de stream luz códigos de para magic arena con cartas aleatorias cartas sueltas y cosas así y a lo mejor como veo que es un poco complicado hei amosowi buenas noches balito buenas noches también bienvenido a veces como es un poco complicado a lo mejor bueno ahora veo como lo hago tranquilo sofer buenas noches quezca que me alegro mucho de ver a alguien no es porque le quiera más os quiero a todos por igual os amo a todos por igual es porque hay gente que lleva mucho tiempo muchos meses aquí conmigo y a lo mejor incluso desde antes no en youtube y eso no o sea que realmente es ya una relación de mucho tiempo no vale bokepa llama perfecto recibido confirmado bokepa tiene sus códigos suerte con ellos que te salgan de cosas buenas y vamos a ello vamos a ello vale cuál es el plan el plan para esta noche llegar a mítico ese es el plan y ese plan lo voy a lograr con este mazo estoy en diamante 2 diamante 2 0 puntos es decir tenemos que ganar 10 partidas para diagrama mítico o al menos no 10 partidas pero hacer un más 10 o sea ganar 10 más de las que perdamos es difícil que en un rato corto de un par de horas o dos horas y media que son las que voy a jugar realmente no consiga consiga dicho resultado pero vamos a intentarlo no es imposible no a ver un segundo que es que al final hoy ha sido un día de locura absoluto o sea no os podéis imaginar la cantidad de cosas que he hecho y de conversaciones que he tenido de canales o sea de vídeos de youtube que he hecho para el canal vídeos que he hecho para el canal de youtube y la preparación también para tweets y otra cosa súper importante que imagino que muchos sabréis es que hey adrox nuevos seguidores muchas gracias bienvenido es que esta semana a ver una cosa bueno es lo que os iba a decir es que voy a hacer una colaboración con cristinini esta semana no sé si conocéis a cristinini os podría dejar en el chat un enlace a su canal para que sepáis quién es lo voy a hacer así y volk bueno volk muchísimas gracias por esa pedazo de raid súper grande muchísimas gracias volk por la raid bienvenidos todos los que venís de parte de volk como digo siempre aquí desde mi canal todos los que no sigáis todavía a estas alturas a volk 81 pasaos por su canal y hacedle follow darle amor darle cariño y como digo esta semana voy a estar con cristinini voy a dejar el enlace en el chat vale en el chat voy a dejar el enlace a su canal está ahora mismo en directo ella creo tiene un canal gigante creo que tiene como un millón doscientos mil seguidores en en twitch es increíblemente grande es impresionante y luego tiene un millón de suscriptores en youtube también es tremenda bueno pues cristinini que es una gran creadora de contenido esta semana la voy a ayudar a aprender a jugar magic para el viernes en directo enfrentarse ni más ni menos que a werlip werlip el mejor top laner de españa de league of legends en una partida magic igual o sea es decir werlip tampoco había jugado nunca magic ni cristinini y se han retado mutuamente y bueno yo voy a ser uno de los coach yo soy el coach que va a entrenar a cristinini durante esta semana así que mañana en ese enlace que os he puesto mañana a las 5 de la tarde hora de españa utc más uno por cierto ahora mismo en españa son las 10 pues cinco horas antes vale mañana a esta misma hora pero cinco horas antes lo digo para todo el mundo si queréis pasar por su canal estaré allí con ella estremeando y intentando transmitirle mis conocimientos intentaré decirle que lea bien las cartas vale haré mucho hincapié en eso venga va bueno pues este es el mazo ya está hecho el anuncio vale perfecto joa es que ya digo hoy tenía un día de locos entre lo de cristini lo de los vídeos de youtube lo de está haciendo mogollón de cosas de el team magic lote cada cosas de vástagos mil cosas se me ha ido se me ha ido el día no os podéis imaginar lo duro que ha sido y todavía estoy aquí todavía o sea aunque no lo queráis todavía estoy haciendo cosas de gestiones que me están llegando por otros lados venga va vamos a por el mítico vamos a por el mítico como os decía estoy aquí en diamante 2 0 puntos y ya digo un más 10 en victores esta noche y nos ponemos en mítico no si lo de cristini va a estar guay yo creo que yo creo que va a molar creo que va a salir algo divertido vamos a intentar ganar ese reto además o sea yo creo que va a ser muy difícil porque a ver werlip es un jugador profesional es decir a él le han pagado por jugar a los videojuegos y es uno de los mejores jugadores de league of legends de españa es un gran top laner de league of legends no así que yo sé que él va a ser súper competitivo y además que tiene una mentalidad un cerebro de ganador y un cerebro súper preparado para adaptarse no incluso a un juego que no ha jugado nunca pero cristini también es una gran jugadora y yo creo que vamos a yo creo que vamos a ganar esa partida yo creo que vamos a ganar ese enorme reto que vamos a hacer el viernes va a ser mañana a las 5 de la tarde hora de españa utc más 1 es decir la misma hora a la que es ahora pero 5 horas antes para que os situéis todos hey irby me alegro mucho de verte por aquí que tal como estamos y discontroler buenas noches ha elegido que domingo cante la siguiente canción intro de dragon ball en catalán por qué me hacéis esto bola de drag ascolta la bola de drag veamos a intentarlo intro bola de drag subtítulos vamos a ver vamos a ver qué es lo que sale pero ahora drag zeta no la bola de drag original no opening dragon ball español de españa es que no sé si va a estar en youtube aquí está opening catalán a ver pero está no está subtitulado creo que no está subtitulado vamos a ver vamos a ver adiós partner que dices que lo canta también el mismo cantante lo canta el serpa sabéis quién es el serpa lo canta el serpa irby dice hoy llegué a 200.000 en puntos del canal ya falta menos para los 500.000 jejeje a ver irby si tú vienes un día a españa yo te invito al five guys no hace falta que gastes los puntos del canal vamos te prometo que te invito todo el mundo cerrando el canal todo el mundo cerrando el directo para no irme a cantar el problema es que no está subtitulado a ver si youtube genera automáticamente subtítulos a veces no los genera ni para español como para generarlos para el catalán no sé si alguien puede tener un enlace a alguno puede buscar las lirix puede buscar las lirix que es más fácil ojo bola de drag lirix intro bueno supongo que lo de intro sobra no a ver será esta se puede escuchar esto o no me manda amazon music y aquí es esto anema a buscar la bola de drag envoltada en un misterio es un gran secret como mola creo que me gusta la idea creo que vamos a hacer así voy a intentarlo eh perdonadme si os reviento los tímpanos se oye bien ¿no? se oye bien ¿no? se oye razonablemente si ¿no? bola de dragón vamos a buscar la bola de drag envoltada en un misterio es un gran secret anemla a afagar a la bola de drag entre tots el misteri es el més divertit el món de... joder difícil en moltes coses precioses ara ens podrem transformar creuar la espanin monovol line muy difícil esto la aventura comença ara anemla a buscar anem, 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 anem anem per mar... ojo es que es difícil intentad aconseguir la bola de un drag a la cap mar... ojo es que es difícil la bola de drag a la cap mar... ojo es que es difícil intentemos sense cap aport unitzar el color... ojo es que difícil que difícil els meus cops i el kameameame a tots impressionen sempre ahora ho veureu anem la casar que vergüenza no merece la pena esta carta de stream la voy a destruir He sufrido mucho Bueno, más habéis sufrido vosotros, ¿verdad? El mío dice Quinta vuelvo cuando termine de vomitar Román, buenas noches, ¿qué tal? Madre mía A mí me dice Fagnandes Voy a suicidarme por algo que no tiene nada que ver con esto En alemán No, no, los magios, un fiel amigo Los magios sí que sabe Venga, va A ver, un segundito Ya me habéis hecho el clip, ¿eh? Mr. Good 4, nuevo seguidor Muchas gracias, bienvenido Domingo al de Mataró, fan de Bola de Drag Me gusta mucho ese clip Vamos a jugar a Magic Que al final la gente dice que en este canal no se juega a Magic Discontroller dice que ha sido perfecto Volk me recuerda Buenas noches, Volk Muchas gracias por la raid Joke Magic Bueno, venga, va Vamos a ello Vamos a ver si es suerte Y Lord dice Ha entrado mi mujer en la office Y me ha dicho ¿Qué estás viendo? Es que es complicado realmente Porque Teniendo en cuenta que yo estaba En mi cerebro Lo que se procesa es la canción en castellano ¿No? Y entonces Todas las Muchas palabras Ya no solamente es que las palabras estuviesen cambiadas Sino que además Además de que muchas palabras estaban cambiadas También el ritmo Para que encajen las palabras Algunas palabras les han cambiado el ritmo Y eso me estaba trastocando mucho Si no Habría dejado algo sublime No ha podido ser No ha podido ser porque Ya digo El ritmo El ritmo me ha roto totalmente Franco Bill Capoma Bill Capoma Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Bola de drag By CSD A ver Me encantaría robar una tierra Pero no se puede tener todo ¿Verdad? Vamos a ver si nos dan la tierra Si nos dan la tierra Tendríamos una mano muy potente No nos han dado la tierra Pues nos quedamos con una tierra enderezados Pero al menos poder hacerlo Ahora dar el hechizo Es una Sultai Ramp De histórico Que es uno de los mazos fuertes De histórico Seguimos sin robar la tierra Y la verdad es que Nos hace falta esa tierra La necesitamos Es importante Él va a tener 6 de mana El siguiente turno Y eso significa Que probablemente nos la líen Habría mejorado mucho Si lo habéis encantado Si lo habéis encantado Con los problemas del día del principio No puedo contrarrestar nada ¿Vale? Porque si contrarresto esto Luego lo que nos vaya a jugar Después entra La idea es evitarlo Si tiene un acontecimiento de extinción Va a ser muy difícil Que remontemos esta partida Un acontecimiento Nos crujiría demasiado A ver si robamos una tierra Al menos tener La tercera tierra Vale Bien No está mal Tercera tierra entonces Y obviamente Y obviamente me voy a quedar Enderezado A ver que es lo que hace Él Mis oídos sangran Dice Edwin Y Mr. Good Dice Como no puedo Como no puedo jugar Magic por ahora Me conformo con Eternal Ah mira Pues bien Buen plan Supongo que es un buen momento Para gastar el aplacar Porque gusta dos de maná Y al fin y al cabo Va a hacer lo mismo Lo que pasa es que el aplacar Si contrarresta a criaturas Y el order al hechizo No Pero bueno Supongo que lo que me debe Preocupar de su mazo No son las criaturas ¿Verdad? Un uro Bueno Ah no jugó tierra Tenía tierra en mano Y no jugó Se va a arrepentir Toda su vida ¿Verdad? Aquí quizás esta curiosidad Tendría que haberla puesto En el mariner espectral Vale Que ciclo en censurar Le quedan tres cartas en mano Es buena señal para nosotros Quiero decir Venga Algún counter un poquito más fuerte Que un order al hechizo Por favor Una negación elevada Estaría bien Por favor Pues no Estamos muy mal Esta partida se puede perder Perfectamente O sea Tiene siete de maná O sea Lo más probable es que nos clavara algo Un removal masivo Nos mate el bicho principal Hay mil cosas que pueden pasar Ahí está Nos ha pillado No tenemos nada No tenemos nada Nos pilló Muy mala suerte con los counters Realmente Esta primera partida Pero bueno No podíamos empezar ganando ¿Verdad? A él no le quedan Le quedan solamente de vida ¿Vale? Tenemos dichos Que pegan bastante A ver Vale Uy Ese robito Vamos a darle Cañita ¿No? A ver Que robamos Vale Bien Cicla Son buenas señales Robamos una cartita A ver si es una negación elevada Con una negación elevada Habríamos contraestado su ira Esto hay que jugarlo yo creo Porque protege nuestro ladronzuelo Que es importante Y si tira otro tremodo al masivo Y nos mata los dos Los dos son impares Por cierto Un acontecimiento de extinción Mata a los dos Nisa Nos da igual Nisa ¿Verdad? O sea No es que nos da igual Pero tampoco podemos hacer nada Pegamos 7 por cierto Con este ladronzuelo Si queremos El siguiente turno O sea Somos letales Pegándole a él Una carta en mano Y le quedan dos manás Bueno Va a enderezar tierra Por tanto Tendría 4 de maná Porque enderezará bosque Vale Endereza bosque Me la voy a jugar A jugar el ladronzuelo ¿Eh? Como criatura directamente Al final del turno Creo que es inteligente hacerlo Y a lo mejor ganamos Depende Si A ver si justo Se ha dedicado un removal O No Si le subo Nisa a la mano En respuesta Va a sacar dos de maná Supongo En respuesta ¿Verdad? Porque no va a ser tan tonto Claro Así que nada No lo tenemos que comer Ah Qué suerte La última carta La ha robado con el ciclo Ha ciclado esto Y ha robado esto Qué suerte La verdad Ya la teníamos casi Vamos a seguir pegando Somos letales O sea Tiene que topdeckearse algo Le quedan cuatro de vida Pegamos cuatro Bueno de hecho La teramandra puede que pegue más Ahí paga una vida extra Con el castillo de Nimboscuro Le quedan tres Roba la de turno O al revés No sé si ha sido la que roba Primero la de turno Otro castillo de Nimboscuro Vale Endereza tierra Nos pega de seis De acuerdo Bajamos a once Él no sabe lo que tenemos en mano Claro Pero está jugando Como si tuviese algo en mano Algo que es irrelevante Algo que puede cambiar El destino de la partida Esto no hace nada Sinceramente Teniendo una anisa Esto da todo el doble de maná Casi todo Tiene dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Empujón fatal Y pierde No sé por qué la gente Te hace perder el tiempo A veces de esta manera No tiene nada ¿Verdad? Le pegamos tres Y se muere Y Digoxid Buenas noches Digoxid Gracias Por apoyar Ceuta y Melilla Esa gran parte De la nación española Ey Hackpariax Buenas noches Estela Cero Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Silvercage Buenas noches Me vengo a verte Que ya le van metiendo Cuatro al Cádiz Pobrecillo Es que Silvercage es del Cádiz Gaditano Gaditano Hola Soy Silvercage Soy Silvercage Mañana la canto en gallego ¿Cómo era en gallego? As bolas mágicas Yo lo he visto en gallego También Sí Odio Anissa Por ahí en el chat Venga va Primera victoria De la noche Buenas noches Boca Negra Para los amigos Buenas noches Boca Negra ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La vieja y confiable Monoblue Tempo Está buena ahora La Monoblue Tempo Ahora está recomendable Tiene un mal peirin El mal peirin Es grul Grul agro te gana Casi siempre Pero Hay mucho peirin Mucho neoforma Otra vez Los mazos Los mazos incoloros De Karns Y Ugin Son Vais Todos esos Hay muchos mazos Ahora que le vienen bien Muchos mazos Midrange de control Que son tu fuerte Con este mazo El problema son las Monored Y las grul agro Han bajado bastante Las grul agro Tenemos una mano decente Nos la vamos a quedar El oponente juega Jorion Jorion en histórico Es poco habitual Buenas PauBullet ¿Qué tal? Bienvenido ¿Esta es la cuenta Free2Play? No, no La cuenta Free2Play Madre mía ¿Dónde quedó? Ya me he olvidado de ella El oponente No sé qué ha hecho ¿Habéis visto? Así es como se llega Mítico Pim, pam Pim, pam Si es que las gano todas He dicho que iba a hacer Sorteos, ¿verdad? Venga Vamos a hacer otro sorteo Voy a sortear Entre todos los que estéis aquí En el directo ahora mismo Tres códigos De cartas aleatorias De Magic Arena ¿Vale? Que podéis canjear en Magic Arena Entráis en Magic Arena En la tienda Vais arriba a la derecha Metéis el código que os voy a dar Bueno, que os voy a dar Que le voy a dar el que gane el sorteo Claro Tres códigos, ¿eh? Tres cartas aleatorias Aquí arriba se mete el código Y te dan una carta aleatoria Que puede ser de cualquier rareza ¿Vale? Así que venga, sorteito Entre todos los que estéis en el chat Para entrar en el sorteo Lo único que tenéis que hacer Es escribir cualquier cosa en el chat Es que me dieron códigos Por completar un reto Y tengo que sortearlos Este la cero dice Tongo El clásico, ¿no? El viejo y confiable Tongo Venga, vamos Entre todos los que habéis escrito en el chat Estáis en el sorteo Así que venga, sorteo en Cinco Cuatro Tres Dos Uno Andeguineris Ya sabéis que no se puede repetir el nombre Neo Pero hemos dicho antes Que los bots No entran en el sorteo ¿Vale? Así que Neo Lo siento Repito el sorteo ¿Vale? Andeguineris Amozoui Siempre que leo Amozoui En mi cabeza suena Amozoui No sé por qué Bueno, Amozoui Te voy a dar los tres códigos Ya mismo Para que los tengas Vale, aquí va el primero Susurro, ¿vale? Te los paso en un susurro a través de Twitch Mensaje directo a través de Twitch ¿Vale? El primero lo tienes Segundo Enhorabuena Por cierto Y suerte Porque es aleatorio Te puede salir Pues una infrecuente mala O una mítica muy buena Te puede salir un Omnath No, Omnath creo que no puede salir Porque está prohibido, ¿verdad? Bueno, pues enhorabuena Amozoui Ah, vale Muchas gracias Discontroller Que me pasó las canciones De Bola de Drag Y las acabo de ver ahora Joder, no me distraigáis tanto Es que Luego decís Es que no lees los mensajes Del chat Es que no lees las cartas Es que Es que no sabéis cuántas cosas Tengo que leer a la vez Y entre Que tengo que leer muchas cosas Y que soy un torpe Es que se junta todo Bueno, por cierto A los que estéis entrando al directo Ahora que sepáis Que mañana voy a estar en directo Con Cristinini ¿Vale? En su canal En el canal de Cristinini A las 5 de la tarde Hora de España ¿Vale? Es decir 5 horas antes de esta hora 5 horas y media Antes de esta hora Bueno Ya lo he explicado antes Pero básicamente es un reto La voy a intentar enseñar a jugar A Magic Para ganar en un reto A A Werlyb Que bueno Que es un jugador de League of Legends Bastante conocido Ella también es bastante conocida Por cierto A ver Juey Neo Dice A ver No me distraigas Neo No me troles Mi vida es muy dura Oh Es un Mirror Es un Mirror Es un Mirror Y ha salido él Solo que lleva criaturas distintas Pero es un Mirror De momento La buena noticia Es que no le ha puesto curiosidad A esto Quedan chulas estas islas Muy bonitas Espero que no nos gane la carga Él lleva la versión De las Inbloqueables Yo llevo la versión De las voladoras Que te permite Jugar cartas Como Negación Elevada Que creo que son Muy superiores A otras Y aquí la cuestión es Ey Dimir Deez Muchas gracias por esa suscripción Bueno no digo nada Y lo digo todo O sea Diez meses Muchísimas gracias Dimir Deez Por esos diez meses De apoyo y de suscripción Que son espectaculares Él va a hacer lo mismo Supongo Ah pues no No tiene curiosidad Tendrá solo counters Ey Clashkus Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Uy mira que top de Quito Papá Que me lo convierte En un 2-2 Y le pasamos por encima Me da un poquito de miedo La Teramandra Lo que pasa es que va a tardar En ser grande Pero Pero me da un poquito de miedo Nos vamos a quedar enderezados Dos cartas en mano Tiene nada más Como no le ha salido la curiosidad Como podéis ver Pues no está robando Dos uno vuela Vamos a contrarrestarla A ver cuál es la última carta De su mano Pues no es buena Porque no es un counter O sea Si hubiese sido un counter Yo imagino que no sabría contrarrestado Ojo que nos quedan 14 de vida Va el más rápido que nosotros Eso es lo que más me preocupa Que va más rápido que nosotros Pega 3 Ay se rinde Se rinde Ma que cosa Hacemos moda electriby Dice Neo Venga va por mi si Yo creo que es la persona Más responsable del canal Seguramente Y además La más mayor Y la más adulta Lo que diga electriby Si electriby dice Que lo hacemos moderador Lo hacemos moderador Yo estoy a favor No sé si Amosowy Ha dicho que va a comentar Lo que le sale Coméntalo en el chat Si quieres Ah que cuál es el reto Pues que gane uno O el otro Hay pique entre ellos Hay pique entre Cristinini Y Werlip Hay pique Creo que se han retado En otros juegos O que se pican mucho Jugando no sé qué movidas Un juego de golf Y al Among Us Y cosas así No me preguntéis mucho Porque tampoco lo sé Menikanzaki Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Y también Ige Ige Un montón de números Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido también Oh Es el mazo de nueve vidas Creo Creo No sé si podemos ganar No sé si podemos ganar O nos va a ganar todas Vamos a quedarnos interesados Y SDwe Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Davidar Buenas noches Ah pues no Es el mazo de ganar vidas Si yo voy a saber Que era el mazo De Soul Sisters Si yo voy a saber Que era la Soul Sisters Habría metido Las dos curiosidades Porque mucho removal No va a tener Por cierto Lleva también verde Vamos a robar dos cartas No voy a girarme más Para tener para el counter A ver si robamos al menos Un counter En las dos siguientes cartas Este mazo de veces es Al principio es difícil de jugar Hasta que le vas Uff Que mal Hasta que le vas pillando el tranquillo Es difícil de jugar Hasta que le vas pillando el tranquillo A veces hay que ser Aparentemente ineficiente A la hora de jugar tus cartas Y dejarte el mana preparado Mis bichos entran girados ¿Verdad? Nos pilló ¿Veis? Nos pilló Nos pilló porque no tenemos nada Muy raro que en tantas cartas Que hemos robado No salió en un solo counter Y Estela Cero Pide disculpas Pero el hecho de que Te hayan elegido a ti Indica que eres un streamer Muy grande Muchas gracias Y Satinipo Muchas gracias por esa suscripción Primer mes Bienvenido En Magic me refiero Dice claro Muchas gracias A los dos A Satinipo Por la suscripción Y ya digo Que la partida Va a estar muy complicada De ganar Él no se ha dado cuenta De que mis criaturas Entran en juego giradas Y encima Gana vidas Y Estela Cero Como digo Muchas gracias Por los ánimos Y el apoyo Que no he leído la parte final Y la quería leer Y eso reconoce Todo tu trabajo hasta hoy Muchas gracias Efectivamente No hemos perdido Porque tenemos todavía Una curiosidad A ver si hay suerte Esta vez Y robamos algo Es rara su versión Muy rara Lleva muchísimo hate Contra mazos Como el nuestro Está ganando millones de vidas Eso es un problema O sea Es un problema Es un problema Porque Vale a ver Amosowi nos comunica Le han salido Dos infrecuentes Caballero nacido del fuego Y chamán Estertor de batalla Y veinte gemas Le han salido veinte gemas Supongo porque ya tenía La rara que le ha salido Si ya tenías Cuatro copias De una rara que te sale Te dan veinte gemas Así que bueno Pues nada Amosowi Enhorabuena Algo es algo Menos de una piedra Enhorabuena Suerte dentro De lo que cabe Mediocre Digamos Ya se han dado cuenta De que puede atacar Anda Fantasma de la ruina Vamos a proteger al marinero Si es que se lo hace al marinero Si se lo hace al marinero Vamos a protegerlo Y Claskus Muchas gracias por esa suscripción Claskus De primer mes A través de Twitch Prime Muchísimas Muchísimas gracias Espero que sea la primera De muchos más meses Se agradece un montonazo No sé si guardarme a Teramandra Para empezar a bloquear Ahí Sí Que nos quedan diece hechos de vida Pero él va pegando de cuatro en cuatro Y gana vidas Nos va a costar mucho matarle Vale Tenemos Fijaos Tenemos un buen counter Y dos unsammon Así que estamos Bien Yo creo ahora mismo Mordisco rabioso La protectora No ¿Cómo ganamos a tres protectoras de almas? Lo voy a dejar entrar Lo voy a dejar entrar Nosotros No sé No sé qué decir No tengo palabras Por cierto Si le subimos esto a la mano Recuperamos un 3-3 Un 3-3 está guay Para bloquear Vuelve a ganar vidas Pero nos da una ventajilla Yo creo ¿No? Y nos puede matar O sea, lo puede rejugar ¿No? Ese es el problema Pero el 3-3 está bien Me gusta la idea del 3-3 Y podemos luego contraestarlo Como digo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Me gusta la idea Del 3-3 bloqueador Ahí entra girado El plan El plan era bueno Pero no lo suficiente Ay, Dios mío Entra girado por esta carta Ya no me acordaba de ella Bueno, en cualquier caso Lo iba a hacer Lo iba a hacer al final del turno Para tener el 3-3 Así que tendremos que hacerlo después Venga, vamos allá Vale, buen robo Buen robo El 3-3 va a ser Nuestro bloqueador principal Y ya a partir de aquí Pues aguantar Mientras que robemos Más cartas que él Y ojo que vamos a robar Más cartas que él Seguro Porque tenemos Marinos espectrales Curiosidad Creo que nos va a costar Remontar la partida Pero es nuestra Creo que es nuestra La partida Él ya no puede atacar Vale Vamos a meter otro bicho más En mesa Gana 3 vidas Pero este bicho va a quitar Más de 3 vidas A largo plazo Compañía reunida Casi nos la lía Casi, 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 casi Casi nos la lía Ey, Negate Buenas noches ¿Qué tal? Bienvenido Otra tierra Venga, dame un counter Por favor Tenemos 6 tierras Es decir, ya podemos robar Cartas extras con los marineros Y que nos sobremana Para counters Así que nos quedamos Como estamos Cruzad dedos Que no tire otra Compañía reunida La verdad es que la compañía reunida Nos puede ganar la partida Es una carta que puede dar la vuelta Completamente Ahí está Vamos a robar en respuesta Nos la lió Nos ha pillado sin counters Hemos robado pocos counters Esta partida Uff No está mal Le gana 6 vidas Es que casi lo peor Son las 6 vidas que gana Pero tampoco estamos tan mal 36 vidas tiene Poco se habla de las 36 vidas Que tiene nuestro rival Venga, dame un counter Por favor Vale Nos vale Es un counter malo Es un aplacar Pero es un counter Estas 3 mandras van a empezar A pegar de 5 en 5 Dentro de muy poco No la voy a jugar Porque quiero tener mana suficiente Para robar carta extra Con maniario espectral Echar al aplacar Y hacer también El anular invocación Si hace falta Vamos a ver si ataca La cuestión es que el 3-3 El dinosaurio Este 3-3 Que saqué antes Fijaos Ahí está Como aguanta Que titán Y nosotros estamos robando Cartas extras Varias por turno Oh, venga ya Flipao Triple compañía reunida Nos ha tirado Madre mía Madre mía Como se las gasta la gente No le voy a subir nada a la mano Realmente no merece la pena En el salmon Vale, pues sus vidas Ya están empezando a bajar Un countercito Sabéis que Las teramandras En un par de turnos Van a pegar muchísimo Le vamos a dar ahora otra vez 6 vidas extras Se las voy a dar Lo sé No, no Son 4 vidas Le voy a dar 8 vidas Pero es que las teramandras Van a pegar de 5 en 5 En 2 turnos Triple compañía Y triple protectora Cierto Bueno, no tenemos una mano Que sea brutal No sé si jugar incluso esto Voy a jugar incluso esto Para proteger Al marinero espectral Que tenemos ahí Y este turno Quizás Bueno, ahora lo veremos Que hacemos Pero en lugar de robar Podemos empezar ya A subir las teramandras Tenemos 5 de mana Exactamente Ahora veremos Final Incomprensible Vale Perfecto O sea, precisamente Por esto Por cartas como esta Por cartas como El final incomprensible Hemos jugado Y nos intenta matar Una teramandra Lo vamos a contrastar igualmente Que para eso está La sirena de la alma Tormentas Está para protegerlo Wow Dos finales incomprensibles Podemos dejar morir Un marinero espectral Y ahorrarnos el counter Nada Pero vamos a contrastarlo Incluso me podría haber subido La mano el marinero Pero perdimos No habíamos ganado A ver Teníamos las de ganar La verdad Bueno, pues hemos comenzado Hemos comenzado bien el directo Cuatro partidas Cuatro victorias Con mono Blue Tempo histórico Pues así como tiene que ser Y además buenas partidas Esta partida Esta partida Ha tenido su aquel Esta partida En ciertos momentos La podríamos haber perdido Es verdad que nos ha hecho Triple protectora Triple compañía reunida Pero Creo que la clave Ha sido haberlo tomado Con calma Hemos estado con calma Todo el rato Y dicho tranquilos No pasa nada Que gane 10 vidas Que gane 20 No importa Luego vamos a ir pegando De 8 en 8 De 10 en 10 Con counters Y unsammons Y cosas de ese estilo Podemos ir funcionando Y al final La clave yo creo Ha sido recuperar el 3-3 Bueno poner ese 3-3 Al subirle el encantamiento A la mano Cometí un pequeño fallo ahí Una cosa que No me di cuenta Y he metido la pata Y Ya sabes que formato Vais a jugar mañana En la partida con Cristinini Buenas noches Roger Que tal Bienvenido En principio estándar Estándar porque Empiezan una cuenta nueva Desde cero Y jugarán con las cartas Que tienen Así que será estándar Y Bruno Parcerito Buenas noches también Que tal Esta partida Te la carreo Te la carreo el dinosaurio La verdad es que sí Es el dinosaurio El que ha hecho el trabajo sucio Bueno vamos a Joder Hoy Vamos a hacer otro sorteo Vamos a sortear Un cofre de Streamluts Me imagino que todos Sabéis lo que es Streamluts A estas alturas ¿Verdad? Voy a sortear Un cofre de Streamluts De la colección básica ¿Vale? Ahora mismo Aquí y ahora Right here Right now A ver Dame un segundo Así que Podéis escribir en el chat Cualquier cosa Para entrar en el sorteo ¿Vale? Simplemente El bot Si escribís algo en el chat Os detecta y entráis ¿Vale? Así que aprovechad ¿Vale? En un minuto lo sorteamos Sortear cofres Colección básica De Streamluts Vale Tenéis que tener cuenta De Streamluts Bueno a ver Para que os toque el sorteo Para que os dé el cofre O sea que os puede tocar Incluso aunque no tengáis Cuenta de Streamluts No importa Y el cofre contiene Tres cartas aleatorias Que me pueden obligar A cantar La canción de Dragon Ball Por ejemplo Hacía mucho tiempo Que no cantaba Porque la gente Ha salido muy escaldada De oírme cantar O sea Yo he cantado otras veces Y la gente dijo Ya no vuelvo a canjear esto Porque es que Me da más a reventar Los tímpanos Oh y Katint Dios lo tenga en su gloria Hace mucho tiempo Que no vemos a Katint por aquí Venga va Sorteo No se puede repetir Vale Le han tocado a Creo a Bokepa Y a Mosowi Esta noche Le tiene que contar A alguien que no sea ellos Y a ningún moderador Vale Tómenos los moderadores Del canal Ya sabéis que de vez en cuando Me porto bien con vosotros Así que tampoco Os importará mucho Venga Sorteo Cofre de Streamluts De la colección básica En 5 4 3 2 1 And the Queen Eries Stream Elements Oh Le ha tocado al bot Pues nada Enhorabuena al bot Nada Venga lo repetimos Es increíble Que le toque siempre a los bots Ya sea a Neo Ah Se me ha adelantado Neo Le ha tocado a Electribyte Pero a Electribyte Hemos dicho que era mod ¿No? Así que a Electribyte No se lo doy Lo siento Electribyte No te puedo dar el cofre De Streamluts Porque eres mod ¿No? Se lo quitamos A ver Todo el mundo en el chat Está de acuerdo en quitarle a Electribyte El cofre Lo baneamos en lugar de darle El sorteo Ah por cierto Me he equivocado Es que el sorteo era un ban Electribyte Te dejo Te dejo Te dejo el cofre ¿Vale? Ya tienes ahí tu cofre de Streamluts De la colección básica Suerte con él Que te salga ahí alguna cosa buena A ver si tengo que enviarte algo a ti A tu casa Ah bueno De hecho te envié algo hace poco ¿No? No hace mucho te envié algo Porque te tocó algo ¿No? También de los cofres de Streamluts Enciéndanlas almenas Vamos a seguir jugando Juguemos Rara vez Rara vez Empezamos un stream Con 4 partidas 4 victorias Vamos a disfrutarlo Vamos a aprovecharlo Tenemos una de las salidas buenas Que es Salir nosotros Bicho de primer turno Y en el segundo turno Curiosidad más protección Contra algunos mazos Esto es victoria Contra algunos mazos Es victoria automática Por ejemplo Contra los mazos de control Oh es otro mazo igual Es otro Es otro mirror Pero es el mismo rival Prime time se llamaba ¿Os acordáis? Yo no me fijé en el nombre Obviamente me dejo Una isla enderezada Para tirar el counter ¿Vale? Porque es muy probable Que él haga lo mismo Que él tire su propia curiosidad De este turno ¿No? Y en esta jugada Es posible que ganemos la partida Ahí está Ya está A lo mejor concede Oh Digo a lo mejor concede Bueno Bueno Easy come Easy go Do you let me go ¿Cuál es la lista del mazo? La lista del mazo Exclamación de que en el chat Es por cierto Mi Es por cierto Mi versión personal La verdad es que lo juego Bastante distinto A como lo suele jugar El resto de la gente Mucha gente me dice Oye no juegas esto No juegas lo otro Y yo digo No es que la verdad La he testeado bastante Jugado mucho este mazo Lo tengo ya muy Muy cogido al vuelo Este mazo Y hay ciertas cosas Que son muy relevantes Únicamente Os lo voy a comentar ¿Vale? Los únicos bichos que llevo Son Cuatro Marineros espectrales Cuatro Teramandras Y cuatro Sirnas domatormentas Bueno no son los únicos Pero a efectos prácticos Son los únicos ¿De acuerdo? Cuatro bichos de coste uno Que vuelan Me da igual que sean piratas Me da igual que sean Dracos a la mandra Me da igual que sean Pirata espíritu ¿Vale? Por cierto Dos de ellos son piratas Se podría meter el counter De los piratas Pero no lo llevo ¿No? Javier dice que Él prefiere jugar Con los tritones 2-2 Y los jines Al contrario que yo Ya efectivamente Yo creo que funciona bien Igualmente Pierdes algunas cosas No tienes siempre Esas salidas Hemos ganado el segundo turno Hemos combado Hemos hecho combo En el segundo turno Y el rival se ha rendido ¿Entendéis? Y eso quizás con la versión De los tritones 2-2 Los merfolk trickster ¿Cómo se llaman? Embau cuadra tritón Y los jines de la tempestad Es más difícil de conseguir Porque llevas más bichos Menos counters Por tanto Te expones más al rival ¿No? En esta versión Te expones muy poco Porque además Este bicho Tiene destello O sea Tú puedes jugar enderezado Y al final del turno Meter el bicho Y protegerlo incluso Y luego Muy importante Los counters Los 4 hora dar el hechizo Para poder hacer Primer turno bicho De coste 1 Y segundo turno Hora dar el hechizo Más las 8 curiosidades Que lleva el mazo Lleva 8 curiosidades ¿Vale? Por cierto Llevo además Un hechizo fallido Que es como un quinto Hora dar el hechizo Ojo que no es lo mismo Porque hay muchos Esto solamente contrasta Con juros instantáneos Y hay muchos artefactos Encantamientos Planeswalkers Que no contrastas Con hechizo fallido Por eso es un quinto Malo Un quinto hora dar el hechizo Malo Es mejor el hora dar el hechizo Que puede contrastar Cualquier cosa Casi cualquier cosa Que el hechizo fallido Que realmente falla bastante Es bastante eso Y luego Más counters Llevo Fundamentalmente Los importantes Las 4 negaciones elevadas Y los 4 a placar Que pueden contrastar siempre Pagando 2 más Son suficientes Y si la partida Y si la partida avanza Y suma 4, 5, 6 tierras Generalmente los mazos Que suman muchas tierras pronto 6, 7, 8 tierras Lo hacen para jugar Hechizos grandes Para jugarte hechizos De coste 4, 5, 6 De tal manera que esto Es que esto es un paga 4 más Ojo Paga 4 más Es muy hard counter Esto es solamente un paga 2 más Es cierto que este es más flojo Este counter Pero hace un buen trabajo Y luego hay un capturar La esencia random Para rellenar Realmente se podría cambiar Única protección del mazo Dos anular invocación Para subir criaturas Y dos ladronzuelos atrevidos Que además Los ladronzuelos Además de ser un bouncer Subir cualquier cosa Luego es un bicho Es un 3-1 vuela De hecho la partida Contra la White Winnie Una de las razones de acelerarse Fue el ladronzuelo atrevido Y por cierto Un par de pulpos Corre mares Para llevar 10 curiosidades Entre comillas El mazo lleva 10 curiosidades Realmente Ha cambiado muchísimo Si os acordáis Este mazo No tenías antes Ni la curiosidad normal Ni el pulpo El mazo Antiguamente Se jugaba únicamente Con 4 curiosidades asesivas Y ya está Es que ahora es Mil veces más peligroso Llevas 10 curiosidades Y llevas 5 Hora dar el hechizo De tal manera que tienes Combos de segundo turno Como habéis visto Que son muy difíciles De ganar El hechizo fallido Falla Falla a veces De hecho Depende del metajuego A ver Tonás MX Buenas noches Bienvenido Dice Que vaya bien esas partidas Con la monoblutempo Tengo una pregunta Soy free to play En el arena Y justo apenas conseguí 3400 gemas Para el pase de batalla Mi pregunta es ¿Vale la pena A esta altura de la temporada Comprar el pase de batalla? Bueno Preguntamos a echar un ojillo A eso El pase de batalla Yo estoy en nivel 119 No sé por qué nivel Andará el resto de la gente Pero andarán por aquí 120 115 Si estás a día de hoy No he hecho las cuentas Pero 110 115 120 Te va a merecer la pena Porque el tope es el 130 ¿Vale? Y si lo canjeas ahora Te dan todas las recompensas De abajo Las recompensas de abajo Son las recompensas de pago Como ya sabéis ¿No? El pase de maestría Empiezas aquí en el nivel 1 Y las recompensas de abajo Son las que te dan Con las 3400 gemas Te van a dar todas estas Si no has pagado El pase de maestría Hasta este momento No importa Te van a dar Todas estas recompensas Así que Yo te diría Que no sé la opinión Del chat Que es lo que digáis Si estás por lo menos En el nivel 110 100 100 días 115 Si te va a merecer la pena Te dan todas estas De aquí de abajo Y vas a llegar seguramente A 130 Tienes hasta el 28 de enero Es decir Que da un mes y medio Ah pues la verdad es que sí Que queda bastante tiempo Más o menos Se puede hacer un nivel al día ¿No? Más o menos Se puede llegar a hacer Un nivel al día Así que como queda un mes y medio Puedes subir 40 niveles Puedes hacer incluso Si estás a 90 90 de maestría 95 Y juegas todos los días Y todos los días Subes un nivel Llegarías al tope Que es 130 Urimint dice Merece mucho la pena La gente en general Está diciendo que sí Si estáis al 100 Javi está al 111 Por ejemplo en el chat Comenta A Javi SR Le faltan muchas gemas todavía Tonás dice que está A nivel 107 Entonces te presta la pena Juegas un poquito intenso Estos días que quedan Queda un mes y medio Prácticamente Para la salida De la nueva temporada De la nueva maestría Digamos Con la nueva colección Tienes 40 días O 45 Para llegar al nivel 130 Yo creo que deberías llegar Eso sí Tienes que hacerte Al menos tus misiones diarias Eso sí Obligatorio Y algunas partidas más Además Bueno sí Vamos Renta es renta Te merece la pena hacerlo Bueno Si ganamos esta partida Subimos a diamante 1 Así que Vamos a ver si hay suerte Si ganamos esta partida Habremos comenzado Una buena racha ¿No? De 5-0 6-0 No sé cuántas son Y tenemos otra vez La salida buena Pero sale el rival Seguramente el mazo del rival Sea la Azorius Auras Saliendo él Nos gana Si es la Azorius Auras Es la Azorius Auras Sale él Nos gana ¿Por qué? Porque ya nos mete De segundo turno La bailarina Espectral O como se llame La que robas cartas Cuando juegas Auras Y perdemos Ya está Bailarina espiritual Ya hemos perdido No podemos hacer nada Contra ella Nos gana Nos gana Porque cada vez que juega un hechizo Roba una carta O sea es como el nuestro Pero él puede jugar Varios hechizos por turno Y por tanto robar varias cartas A menos que la podamos Subir a mano en algún momento Hemos perdido Y encima lleva curiosidad obsesiva O sea Necesitamos robar Un Anshamon ahí Obligatoriamente O ya hemos perdido Bueno de hecho Ya hemos perdido O sea Si hubiésemos salido nosotros Habríamos tenido Dos manas enderezados Y le habríamos Contra esta Subalignada de segundo turno Estas partidas a veces Tenemos que robarnos Un Anshamon Si se la subimos a la mano Ganamos Pero hay que robarlo ya Este turno O sea No podemos dejarle más tiempo De momento no lo hemos robado Tenemos dos Anshamon Y dos ladronzeros atrevidos Es que es un 6-8 Además Electribai dice ¿Has visto el nuevo vídeo de Dallas? Me parece interesante El de la Mongas O el de Yao Cabrera Al menos vamos a contrarrestar eso Así no ganan las vidas Y Bueno tenemos un turno más Yo creo Para Es que ha robado muchas cartas Es que ha robado Cuatro o cinco cartas Aunque le hemos contraestado dos auras Ha robado la carta igual Electribai no digas en el chat Que ves a Dallas Perder es ganar Pero es perder Ya te ganó Dice Nico Venga ya Es que yo creo que ya Aunque se las subamos a la mano Yo creo que ya ni La ventaja de cartas Que ha obtenido es tan bruta Que seguro que tiene Otras dos o tres valiernas en mano O algo parecido O dos o tres SRAMs Es que se tiene que descartar Domingo ve a JL Sí, claro que ve a JL Y quién no Si quieres estar informado De la realidad Del mundo que te rodea Tienes que ver a JL Tarde 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 Muy tarde Este ladrón 0 Básicamente porque seguramente Él juegue Bailarina Se la contrarrestemos Y nos juegue otra bailarina más Porque es que ha robado Muchísimas cartas Tendrá un SRAM O una bailarina O lo que sea O no Vale El problema El problema es que nos quedan 5 de vida Ahí va Que nos quedan 5 de vida Todo problemas Tenemos que robar Otro ANSAMON En los dos próximos turnos O perdemos Y de hecho Estos conjuntos Ahora ya sí que no sirven Porque se ha ido a 6 tierras Y todos sus hechizos Son de coste 1 Voy a gastarme una placar aquí Para que gaste maná No lo ha gastado Vale, bien Pues bien jugado entonces Para nosotros Quiero decir No puedes verlo que va al perro Ya te ganó Perdiste tu racha La perdimos No pega 5 ¿verdad? O sea que todavía podemos robar un ANSAMON Le quedan 3 cartas en mano solamente Pagó 2 Esta vez ha sido listo Y ahora juega Una Unos ojos Venga Lo tiene todo Nada Tiene unos ojos de loca además Sí, sí, sí Tenía muchas cosas Dios Qué rabia Porque era justo Una victoria Ya del diamante 1 Ahora perdemos todas Y bajamos a diamante 3 Esto me ha pasado Bueno, nos ha pasado a todos Supongo, ¿no? Oh no, ElectriBite No he visto el vídeo ese De cómo hackers hackean Vídeos O sea, canales de YouTube Eso quiero verlo Cuando ha subido ese vídeo Dalas Si es que es un genio Es un genio De la creación de contenido Dalas Así hackean A los canales más grandes de YouTube Demasiado ingenioso Luego lo miraré Luego veré ese vídeo Vale, llega el primer Mulligan de la noche Una sola tierra Ni siquiera teníamos un bicho Esta mano es la buena Es la mano buena Porque la de marinero espectral De primer turno Al final de su turno Curiosidad Y hora del hechizo Esta es la mano buena Así que Y jugamos Mirror, ¿eh? O sea, Mirror quiero decir Perdón Contra el mismo mazo de antes Creo, ¿no? Posiblemente El mismo mazo de antes Problema No tenemos el counter Para la bailarina otra vez No lo tenemos Ese mismo rival JDR, ¿os habéis fijado? Urimen Dice Domingo Fanboy Raras Confirme Sí, sí, claro El perro Inbloqueable Y Digoxy Dice Vale más la pena Vaya hombre Vale más la pena Gastarse Las gemas En un draft O en el pase Si eres muy bueno en draft En draft Y si no En el pase Pero el pase te da un draft Creo también, ¿no? O sea que Es un poco más o menos lo mismo Nos quitará el horadar El hechizo, supongo Pues no sé qué es ¿Será Bribones? Puede ser Braibones, ¿no? Vuela Braibones Aquí me la juego, ¿eh? Si tiene removal Nos ha ganado Si no tiene removal Podemos remontar Pero hemos hecho mulligan Y bueno Hay que comer estos Hay que comer O sea Hay que asumir estos riesgos Pues qué lástima Eran dos counters Grixis Ah, es la Grixis de control Lleva un montón de removal Nos va a ganar igualmente Seguramente nos gane Entre el mulligan El zotsis Y los estragos de Angrath Nos ha pillado Ya te ganó No habéis puesto lo de ya te ganó No, ¿qué? ¿Cómo? El Audi está fallando otra vez Pues No troleís Voy a dejarlo entrar Ah, vale, vale Ya me está asustando Pensaba que lo digo Se oía mal No me troleís Con eso Que sufro mucho El saga de Atascar En dos tierras Por cierto Ah, está Grixis De arcanista De la Horda del Terror Es una de las que Se llevó el premio gordo En el Arena Open este Vamos, nos gana Con esta salida inicial Que hemos tenido Nos va a ganar casi seguro No Creo que no podemos ganar Lo malo es que El Croxa va a entrar Si el Croxa entra Sí que nos gana también Pero es que no podemos permitir Que entre el arcanista Ah, y si paga uno más Es la costumbre de tener Que tu laboradora siempre ¿Cómo que estoy mute? No, no estoy mute Se está oyendo No me troleís No, no lo estoy Me estoy oyendo yo Por el otro lado No me hagas eso, no me trolees así Que tú tendrías que ser La persona más responsable Del chat A ver, yo acabo de ir de Twitch Y se oye Sí, estoy yendo No me troleéis Porque son cosas de verdad Que me van a descolocar un montón Joder, otra mano malísima Ay, pero no se puede hacer Moligan en todas Sí, se viene la bajada A Diamante 3 Así es la vida Yo me las veía tan felices Ya en Mítico Pero el juego Te pone en tu sitio rápidamente Voy a estar oyéndome de fondo Todo el rato Así Lo tengo controlado Claro, esto al final Va a ser como lo de Que viene el lobo Que viene el lobo Que viene el lobo Y cuando venga el lobo De verdad La vamos a liar No hagáis el cuento De Pedro y el lobo Creo que pegando de un 1 No vamos a ganar esta partida La buena noticia Es que Todas y cada una De las cartas de su mano Van a ser contrarrestadas En algún momento De hecho Creo que debería contrarrestar Cualquier cosa que juegue Estamos robando más tierras Nosotros que él En algún momento Saldrá una curiosidad O un pulpo ¿El salobre no lo lleva? No, el degollador salobre no Solamente llevo voladoras Solamente llevo voladoras Para que esta carta sea buena Confiscar pensamientos Que vamos a contrarrestar Porque la carta que nos va a quitar Va a ser esta Y al menos así No le damos la información La verdad es que las dos vidas Son suculentas Pero no quiero que vea la mano En 20 turnos es nuestro Tranquilos Lo tenemos ya casi Esta partida va a ser muy larga Es que estamos robando un poco mal También venga Dame una curiosidad O un bicho cualquiera También nos valdría Para empezar a pegar de dos en dos En lugar de un uno Es como matar un cerdo a beso Un coxino a beso Sí Y encima nos ha ciclado Un tifón de tiburones Control contra control Pero el tifón nos cruje Claro Y Emufa Buenas noches ¿Qué tal? Ah bueno Que te vas ya a dormir Emufa Si estabas todo el rato Es cierto Bueno pues Emufa Gracias por haber estado Buenas noches Descansa Por cierto Esto no hace nada ahora Claro que no se me olvide Que antes también Se me olvidó Es una cosa que Como siempre Contra esta pagando cuatro más Se te olvida Es la que nos ha quitado De todas maneras Así que bueno Bien Quizás podríamos haber hecho Un mulligan Lo que pasa es que Sinceramente El tiburón Nos lo habríamos comido Igualmente Aunque hubiésemos hecho Un mulligan La verdad es que nos habría Es que es una carta Que no se juega nada En histórico No tengo nada Contra ella Si se jugase mucho El tifón de tiburones Llevaría el counter este Que contra esta habilidades ¿Cómo se llama? ¿Fin de la historia puede ser? ¿Ese es? Sí Endstale Fin de la historia Sí Bueno Él sabe que esto va a ser Contra el estado O sea Lo ha jugado por jugar Porque gana las vidas Y roba las cartas Igualmente En estándar es una bestia Dice Klaxcus Sí Si nadie ha dicho Que sea mala carta Es muy buena Y en histórico Es buena también Como acabamos de ver Lo que pasa es que Se juega menos Por el metajuego O por lo que sea Hemos perdido esta partida Hagamos lo que hagamos Está perdida Te dan 5 cartas en mano Es que nos ha hecho 2x1 Varias veces ya Seguidas No puedo jugar la curiosidad Porque se moriría la curiosidad Si no he atacado este turno Así que hay que guardarla en mano Aunque quisiera usarla ahora Para jugarla ahora Para tener mejor aprovechamiento Del maná ¿Veis? Ahora ya sí que nos ha colado la anisa Klaxcus dice Que lleva la Dimir Control Y apenas pierde Ah, la Dimir Control Es que es muy buena baraja La he jugado yo hoy En una partida Sin tener ni idea Y he ganado de paliza aplastante Ah, venga Vamos a conceder Partida perdida Sí, la Dimir de Control pura Que lleva a Jorion de compañero Y luego son todo counters Y anticriaturas nada más Lo que pasa es que pierde Contra Bribones, claro Joder Hemos empezado súper bien Y hemos perdido ¿Cuántas? Hemos perdido 3 partidas seguidas Esto no puede ser Si hubiésemos ganado esa Hubiésemos dado un diamante 1 La protección de derrotas Se habría comido Esas 3 derrotas Y nos haríamos quedado igual En diamante 1 Podríamos estar en diamante 1 0 puntos Y en cambio Estamos otra vez en diamante 2 Con solo 2 puntos Vale Volvemos a tener la salida buena Pero Sale el rival Es otra vez el mazo de auras Probablemente Tenemos la salida buena Pero nos va a ganar Porque nos va a hacer La Vailena de segundo turno Y nos gana con eso ¿Es otro Mirror? ¿Qué está pasando? What's happening here? Me quedo enderezado Para contrarrestar La curiosidad Que va a jugar el ahora Vale Sabemos que no tiene hora De rechizo Buenas noticias Tiene 2 curiosidades Vale Vamos a ver Nosotros Vamos a hacer algo parecido ¿Nos vamos a arriesgar? Vamos a girarnos también En nuestra fase principal Lo va a robar otra vez carta Y ahora tocar madera Tenemos que tocar madera Necesitamos un Anshamon Simplemente subir eso a la mano Paga 3 Y se se pone Uh, que mala jugada Malísima jugada Se ha puesto el Lurrus en mano Es mala jugada Se ha girado entero Nos ha dado toda la libertad De este turno Para hacer lo que queramos En cuanto a la ventaja de cartas Vamos a estar más o menos igual Si se gira otra vez Con el Lurrus Sería muy raro Yo creo que lo que tiene que hacer Es quedarse enderezado Vamos a contrar Esto por la presión Que supone La vanguardia de Adanto Es que va pegando De 2 imbloqueables Buen robo Ese aplacar Pegamos más que el ahora Pegamos de 4 Pero nos quedan 14 de vida Y tenemos que robar algo Que sea mejor que un Aplacar Estaría guay robar Una negación elevada Por favor No Pues nada Pasamos turno Si roba tierra Y hace Lurrus Vale De tal manera Lo hizo Vanguardia de Adanto Entra Porque además podemos bloquearla Con esto mismo Lo importante es el Lurrus Cartucho de Solidaridad Vale Más un más uno Ya primero Con un token Bueno Dos islas enderezadas Nosotros vamos a robar Dos cartas ahora Uy Stansamon Uy Stansamon Stansamon va a ser clave En esta partida Aquí que había debajo Vale Un marino espectral Vamos a ver Él tiene que tener counters Es un mazo De hecho No ha jugado todavía Ni un solo counter Parece un Azorius Random Con culo Claro Es que es una Azoriusauras Rara Entra Solo es más ataque Podemos echar un bloquear Se lo vamos a subir a la mano Perdón Se lo vamos a subir a la mano En cuanto podamos Lo que quiero es que juegue más cosas Bueno La carrera de vidas Sigue un poquito a nuestro favor Vamos a hacer como que bloqueamos A ver si él hace algo Vale No hace nada Pues a la mano Y aplacar a lo que juegue Salvo que juegue Yo que sé Un horadar el hechizo Entonces nos cruje Vale Perfecto Nos entran dos Perfecto Bien Ha salido Ha salido todo redondo Y qué hacemos Pegamos tres y dos cinco Le matamos en dos turnos Nos quedan ocho de vida Podemos contrarestar esto Y pasar del lurros ¿No? Ganamos en dos turnos Venga Vamos a hacer eso Nos aseguramos que No tiene pegada Suficiente para ganarnos Creo Vale Robamos tres cartas extras Ahora Algo tendremos que robar También entre estas tres cartas Que no sea tierra Por favor Por favor Que no sea tierra Vale Un bloqueador Y una curiosidad Bueno Estará pensando en nuestro rival Buah Cuatro cartas en mano Tendrá dos counters Dos unsammons Y no No vamos a poder hacer nada Pero no No tenemos nada Vínculo vital Y más uno Más uno Sube a siete No lo matamos El siguiente turno Uff Estamos obligados Yo creo que a bloquear Nos pasan cuatro Nos quedamos a cuatro Quizás podríamos haber bloqueado El uno uno No Este tiene daño Primero Podríamos haber bloqueado El uno uno Vamos a Ah bueno Espérate Con esto pegamos siete Ahora que lo pienso No Pegamos seis No llegamos Vale Otra vanguardia De tanto De acuerdo A ver si se anima Con el Lurrus No No se anima Con el Lurrus Tiene un montón Un montón De bichos Nos vale robarnos Otra curiosidad Obsesiva O un pulpo O algo por el estilo Fer dice que no tendría que haber bloqueado Tres y dos cinco Y unos seis Y unos siete Es verdad Podrían haber bloqueado No he pensado en ello Tendría un daño más Pues puede ser que no tendría que haber bloqueado Es cierto Si no hubiese bloqueado Si no hubiese bloqueado Pero a veces la suerte sonríe al incauto Es una victoria que tendría que haber sido una derrota Porque efectivamente no tendría que haber bloqueado He bloqueado para prevenir dos de daño cuando me quedaba un cuatro No tenía sentido el bloqueo No tenía sentido ese bloqueo Mal jugado No tenía sentido No sé por qué bloqueado Si es que tenía el daño letal justo Y esto ha sido suerte O sea, esto no es ganar Esto es perder Cuando ganar es perder A veces pierdes cuando te toca ganar también Es cierto Qué mal me siento, ¿verdad? Vamos a hacer un sorteito Venga, entre todos los que estéis en el chat Voy a sortear tres códigos para Magic Arena con cartas aleatorias ¿Vale? Para entrar en el sorteo lo único que tenéis que hacer es escribir cualquier cosa en el chat Escribir lo que queráis Y ya el voto os detecta que estéis ahí Y os doy tres códigos de Magic Arena Aquí los tengo además ya preparaditos Con cartas aleatorias A ver qué os sale Pueden salir tres infrecuentes O tres raras O tres míticas A ver, lo más probable es que os salgan Dos infrecuentes y una rara O una infrecuente y dos raras con un poquito de suerte Rey Mojo, ¿no? Seguidor, muchas gracias Bienvenido Rey Mojo Os puede salir Una infrecuente, una rara y una mítica La verdad es que puede salir cualquier cosa, ¿no? Eso depende de la suerte Se me oye bien, ¿verdad? A ver Me se oye bien Uf, me se oye demasiado bien Vale, acabo de comprobar lo fuerte que se me oye Cuando me acerco al micro Así que no lo voy a hacer más Venga, sorteo Tres códigos para Magic Arena Con cartas aleatorias En cinco Cuatro Tres Dos Uno And the winner is No puede ser repetido, ya lo sabéis Boquepa Ha repetido Ya le salió antes Así nos quitamos los problemas ¿Le vas a dar tu Neo o le doy yo? Me gustaría darle yo Pero no quiero que Neo se me adelante Y justo que le demos los dos Al sorteo Mira, le doy yo, ¿vale? Le doy yo Así que El que os cuenta es el mío, ¿vale? Si Neo también le diese a la vez Que espero que no Satimipo No Neo también ha puesto el... Vale, vale Ah, no, claro Como son muy juntos Sencillamente el bot no lo da Bueno, pues Satimipo Enhorabuena Te voy a pasar los códigos Ahora mismo instantáneamente ya, ¿vale? A través de Twitch Un mensaje privado a través de Twitch Un susurro que se llama Vale, tienes ahí el primero Hoy estoy generoso Segundo código Tercer código Pues nada Enhorabuena Satimipo Suerte con esos códigos Que te salgan cosas buenas Espero Neo dice Quería esperarme un momento Justo en el que fuera a la vez Como hay cierto delay Tampoco vas a acertar Pero has estado muy cerca Realmente, sí Injusticia Me da, va Tenemos que hacer Tres victorias seguidas Tres victorias seguidas Subimos a Diamante 1 Y estamos ya en Mítico Este mes Sí que me gustaría llegar a Mítico 1200 Porque hace mucho Que no juego ningún clasificatorio De esos Y me gustaría Buenas Wanju ¿Qué tal? Bienvenido LeoMagicCR Buenas noches UVDC Por cierto Te he escrito un susurro Hace un rato No sé si me has respondido Mosco Buenas noches Bueno, buenas noches A todos los que habéis ido Entrando al directo Y que no has ido diciendo nada Vale Tenemos una mano decente Y nos enfrentamos seguramente A una Monored Pero saliendo nosotros Esta mano es jugable Monored es un pelín muy complicado Pero no es imposible de ganar Si sales tienes opciones Si no sales no Sinceramente Si te enfrentas a Monored Y sale Monored Más te vale Contar con una derrota Porque Con la Monoblutempo A Monored no sueles ganarla Si te dolió bajar la anterior Escribe a Wizards Para que te bajen un escalón A ver Si realmente fuese así Sería fácil Concedo ahora mismo Y ya está Y ya he bajado un escalón Creo que si UVDC Te manda un susurro Para acepto oficial De ¿Los mazos de Incolor Llevan en Yaganta? Puede ser, ¿no? De compañero La verdad es que pueden llevarlo Pues como es un mazo Que no tiene nada En un principio No tiene nada Creo Me voy a arriesgar O sea, no tiene el Remobal De turno 2 Quiero decir Creo Ahora hace Mana choque Montaña choque Vale, piedra mental La piedra mental Habría estado bien Contrarrestarla Pero bueno Tampoco pasa nada Contrarrestaremos lo que venga después Es un pelín Me imagino Que estáis pensando Que es un pelín favorable Para nosotros Y lo es Los mazos estos Sin colores de artefactos Son bastante favorables Bastante, bastante Dice Caimedo Que si el factor salida Tiene demasiado peso Que sería bueno Que se nivelar De alguna manera Sí que lo tiene Claro, lógicamente Totalmente cierto Lo saben Pero pensad una cosa Magic No fue creado Pensando en Bueno Mejor dicho El Magic competitivo Moderno No se ha hecho Pensando En jugar Al mejor de una partida Sino al mejor De tres partidas Y en el mejor de tres partidas Eso se compensa Como en el tenis Por ejemplo En el tenis También puedes decir Es que en el tenis Pasa algo parecido El que sale Pues intenta compensar Jugando muchas rondas O jugando muchos sets O juegos O lo que sea En tenis Y en Magic Pasa algo parecido Se juega a tres rondas A tres partidas A tres partidas Mejor dicho Pero Es cierto Muy importante Lo que dices Es muy importante Es muy cierto Lo he comentado Muchas veces Teniendo en cuenta Que hoy en día Tú no puedes sacar Un juego Para el cual Cada partida Dure Se va a rendir Después de esto Yo creo Cada partida Dure tres horas Quiero decir Media hora Una partida De tres O sea Una ronda De tres partidas Dura treinta minutos Pongamos De media De media La sabrá que duren Más que duren menos Treinta minutos en media No sé cuánto es Habrá una estadística Sobre eso El caso es que Hoy en día En el mundo digital No se puede sacar Un juego En el cual Cada Cada partida Individual Exige media hora De tiempo Tiene que ser Un juego al best of Bueno Al mejor de una partida Pues como lo ha hecho Hearthstone Como tenemos tantos counters Vamos a Vamos a gastar este Ah bueno Se lo podemos subir a la mano ¿Verdad? Con el ladronzuelo Aquí ya concederá No Ahí la concedió El caso es lo que digo Los juegos digitales Tienen que ser Sobre todo este estilo Este juego está Además lo querían lanzar Para dispositivos móviles Tienes que lanzar un juego Que las partidas en media Duren diez minutos Como mucho Y de hecho Diez minutos ya es mucho Magic ya es un juego lento Para dispositivos móviles Y para este tipo de juegos Hoy en día También es lento Yo creo Entonces Entonces Yendo al tema Creo que sí Que es cierto El equipo de desarrollo Debería centrarse En cómo retocar el juego Al menos para el Best of One Para que no haya tanto desnivel Porque es totalmente cierto Creo que los que salen primero Tienen un 70% de win rate Los que salen Los que empiezan Vamos Y los que van segundo Tienen un 30% de win rate En media Creo que leí esa estadística No sé si es cierta Pero no me sorprendí Que fuese No me sorprendería nada Que fuese así exactamente Me acabo de imaginar Nada jugando a Magic Hay mazos que siempre Se sientan mejor Robando y no saliendo Nah En construido no Porque en construido Como son mazos Generalmente Pues muy optimizados El que sale primero Tiene una ventaja Muy grande Y va a aprovechar Esa velocidad Van mucho a la velocidad Y si te das cuenta Los mazos Están ganando todos Ganando de tercer, cuarto, quinto turno Todos los mazos Ganan de cuarto turno Y diréis No hay mazos que ganan En el octavo, en el décimo turno Sí Pero ya han encarrilado la partida En el cuarto turno O sea en el cuarto turno Está todo hecho Así que Yo creo que es eso Aunque luego la partida Puede durar muchos más turnos Un mazo de control Generalmente Cuando en el cuarto turno Hace la ira de Dios O la carta que queráis Acontecimiento de extinción En el cuarto turno Ya sabes que va a ganar Una timir de control Acontecimiento de cuarto turno Sabes que ya partida se acabó Pero que a lo mejor Dura diez minutos más Y lo de partidas De más de dos personas Es una cosa que comentaron Hace tiempo Pero no han vuelto a decir nada O sea es decir En Magic Arena El equipo de desarrollo Lanza cosas Y luego no hace ninguna Hace tiempo Dijeron que pensaban Que estaban trabajando En un gigante De dos cabezas Que se llama Jugar dos contrados Un modo de juego De Magic Dijeron eso hace mucho tiempo Pero no han vuelto a decir nada Y eso fue hace más de un año Yo creo Bueno Alex Gracias por haber estado Muy buenas noches ¿Qué iba a decir? El tema Sí que yo creo que deberían hacer algo Con el Best of One Sí Algo de nivelarlo Como han hecho en otros juegos El resto de juegos de cartas Han nivelado Quién sale y quién no sale ¿No? O sea de alguna manera No sé si los win rates O sea es decir No sé si con los win rates Lo han conseguido nivelar Realmente Hugo DC Luego te escribo ¿Vale? Pero vamos En la página web Te unes En la que te he dicho No es difícil Mira Leo Magic dice Comencé igual desde cero ayer Ya tengo este mazo ¿Qué otro distórico me recomiendas Para comenzar a montar? Gracias La monoblanca Auras Nuestro buen amigo Arrast Que es miembro del Team Magic Locktk Por cierto Te voy a dejar el enlace En la descripción Arrast Ha hecho una serie De vídeos No sé si los sigue teniendo Por ahí subidos o algo Acroma16Loki Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Bueno pues como digo Arrast Que es miembro del Team Magic Locktk Ha hecho una serie de vídeos Nos la quedamos Ha hecho una serie de vídeos A ver si termino de decirlo Dedicados precisamente a eso A una monoblanca de Auras Free to play para histórico Seguro No sé si está por aquí Arrast Para comentarlo Para explicarlo a él Y si no está en su canal Yo le diría a Arrast Si está por aquí Arrast Y si no está Decídselo a él Que esos vídeos debería subirlos Porque creo que son series Muy importantes De hecho yo He subido a Youtube O estoy subiendo a Youtube Mejor dicho Mi serie de vídeos Azul, verde Elfo de Yanoguar Voy a caerme enderezado ¿Vale? Tenemos dos horas De la hechizo Le diría Arrast Que los subies a Youtube Porque me parece Me sería muy importante Yo estoy subiendo Mi serie de monoblue tempo De esta que hice Free to play También la he subido hace poco La he subido estos días Pues nos coló El kinan Ah ya sé que mazo es Es el mazo de combo De los artefactos No sé si contrarrestar eso Nada, se lo vamos a dejar entrar Lo que no sé Es si jugar el pulpo O meter bichitos pequeños O mejor el pulpo Vamos a empezar a robar cartas Hay que matar la legendaria Me gustaría poder matarla Pero va a ser que no Le quedó un verde en el pulpo Por cierto Que no tendría que haber hecho esto Hasta el final del turno Me he colado Pero creo que no lleva nada He visto el listado antes De hecho hace un rato He estado trasteando Por internet A ver si lo encuentro A ver si encuentro el mazo Como os digo Lo he visto por ahí Alguien jugándolo O he visto el listado En algunos sitios Os lo enseño un segundito Este Es este mazo Scimic Paradox Engine Vais a verlo Vais a verlo Lleva los Elfos de Janowar Lleva Keenan Luego lleva Esfera Cromática Y luego lleva El Paradox Engine Motor de Paradoja Se llama en español Puede ser Creo que es ese mazo En principio Es un buen pairing Para nosotros Es un buen pairing En principio Pero necesitamos Counters buenos Que no tenemos Tenemos solo dos Hora darle hechizo Y efectivamente Como con esto Genera el doble de mana Esto también cuenta Siempre que giras Un permanente Que no sea tierra Para obtener mana Y esto lo giras Para obtener mana ¿Verdad? Sí Enri Enri entra No podemos evitarla No tenemos counter Para ella De hecho La clave es Contraestar Los hechizos importantes Ya digo El Paradox Engine Espero que solo seas Tú Pepe y Poputin Que tengas 360p Mi turno No se ha atrevido Ni a atacar Porque hay mucha gente Que juega la Merfolk Trister Y tienen miedo a ello Claro Pero él no sabe Que no digamos Merfolk Trister Sí Yo me estoy viendo En 1080p Aquí Ahí está 1080p Como tiene que ser Calidad extrema ¿Que hemos robado Otra isla o qué? Ah bueno No lo estabais viendo Porque lo tapaba Con mi cuerpo ¿Verdad? Ah no Sí lo habéis medio visto En la ruedecita De configuración Entonces como digo A ver Creo que es un pairing Bueno para nosotros Pero tiene mucho mana Ah vale Esto nos viene perfecto Mira saca dos de mana Pero bueno claro No nos viene perfecto O sea que esto no significa nada Con Enri lo puedo recuperar Es que ya tiene que ir Con el combete Ah es un combete Que da mucho mana Ahora que lo pienso Lo voy a dejar entrar Ya sé que es más mana Todavía Con el kinan es más mana Pero fijaos como se ha girado Aquí ha forzado demasiado No tendría que haberse girado tanto Yo creo Esto tendría que haberlo esperado El siguiente turno Tener mucho mana Para evitar mis counters Porque mis counters Son la mayoría de este estilo Quizás Bueno no Los horadar el hechizo Están bien en mano No sé si habría gastado Quizás un horadar el hechizo En lugar de la placar Lo he gastado Por el tema Del coste de mana Realmente Eso entra No podemos hacer mucho Pues estaría bien robar Un counter de verdad Una negación elevada Necesitamos una negación elevada Mira no me quejo ¿Vale? O sea A falta de negación elevada Una placar nos puede valer Dice Fagnandes Que está viendo El directo En la Game Boy Color Joder enhorabuena Se tiene que ver guay Mi streaming ¿Vale? O sea Lo digo siempre Utilizo La mejor tecnología Para emitir ¿Vale? Os uso Claro no me he pensado en esto La MRE le permite rejugarlo Todos los turnos Pero por algo Se llama mono blue tempo Este mazo Porque te gana por tempo No por ventaja Bueno que también te gana Por ventaja de cartas Y otra vez Lo va a volver a poder jugar Claro Es que spam para hoy Hombre para mañana No llevamos ningún Hard counter Como no le subamos La MRE a la mano Perdemos Vamos a acabar perdiendo Es que nos comba El turno Que nos meta esto en mano En mesa Perdemos Te gana pegando Es cierto No te gana ni por tempo Ni por ventaja de cartas Porque la ventaja de cartas Per se No mata Claro Eh espérate Le matamos Esto es letal La Teramandra Me acabo de fijar La Teramandra Pegada a 5 Hemos ganado Y valencianito Muchas gracias Por esos 3 meses De suscripción A través de Twitch Prime Que se agradece muchísimo Que me diques tu Prime Nunca te arrepentirás De hecho Bueno ya has repetido 3 meses O sea que el contenido Te va a gustar Así seamos hoy cierto Ni me había fijado En lo de la La Teramandra Estaba preocupado En el 3x1 Que me acababa de hacer Dice Reven ¿Cómo uso las cartas Que me tocaron En el loot? Pues no estoy muy seguro No soy yo muy de Stream Loots Vamos a ver Es que lo uso poco ¿Entras en Stream Loots? ¿Entras en tu cuenta De Stream Loots? ¿O voy a entrar yo En mi cuenta de Stream Loots? No voy a entrar yo Por ejemplo En Mis cartas de Stream Loots Mira a ver Yo entro en mi Stream Loots Por ejemplo Esta es mi página De Stream Loots En Stream Loots Lo pongo en el chat ¿Vale? Entréis ahí No me he colado He puesto el enlace De Víctor De Rust Lo pongo en el chat Entréis aquí En vuestras colecciones O en colecciones O lo que sea Y os sale esto Y tienes aquí tus cofres Tengo mira Cocinero pero gamer Tengo 5 cofres De Cocinero pero gamer Tengo 10 cofres De Mufa Tengo 14 cofres De Bifoxy Tengo Otros 11 cofres De Volk No los he abierto Tengo que abrirlos Y luego aquí te ponen Las cartas que tienes De cada uno Tengo 108 cartas De Bifoxy Tengo 15 cartas De Volk Tengo 14 cartas Mías porque a veces Hago pruebas Mira por ejemplo Vamos a gastar Una carta De Volk Entramos en el canal De Volk Las cartas De Stream Loots De Volk Pinchas en la carta Y canjeas cartas Ya está No tiene misterio Pequeño tutorial De Stream Loots Improvisado Bueno os digo una cosa Estamos a una victoria De Diamante 1 Venga una partidita Ey Wanhu Muchas gracias por el follow Gracias por quedarte viéndolo Y además por hacer el follow Por hacer follow Que llevas ahí un ratillo Que ya te vimos antes En el chat Ay me está entrando una sed Después de esta partida A ver si subimos a Diamante 1 Esta mano Sin bicho de coste 1 Que lástima Y juega a Obosh Obosh De compañero Es Mulligan esta mano Sería Si esto fuese un bicho de coste 1 Buah Era Insta Keep Esta mano es buena Esta mano sigue siendo buena No sé si quitarme la isla O el pulpo La isla Porque tenemos un único bicho Y si nos lo mata Nos quedamos sin nada Ah vale Es una monorred con Obosh O sea que ya hemos perdido Seguramente Es que no podemos ganar O sea si tuviésemos un Horadar al hechizo Podríamos ganar Pero sin horadar al hechizo No No puedo poner curiosidad De atacar Porque me va a matar el bicho Y ya está Voy a perder los dos Voy a perder la criatura Y la curiosidad Seré tontería Si tuviésemos un counter o algo Pero tampoco lo tenemos Tengo que esperar a que él se gire Y si se gira Trepador de las jarcias Y fanático flamígero Y en respuesta te clavo el pulpo Buah Vale Ya tenemos un pulpo El problema es que lleva chispas Que hacen 3 de daño Me la voy a jugar Aquí ya si que estamos arriesgando Bastante Que mazo Que versión más rara Llevo una versión de bichos pequeñines Vale No podía bloquear Porque volábamos Un counter por favor Nah 4-4 Me lo puede matar igualmente Con el fanático flamígero Pero ya me la juego O sea puede tener una chispa de 3 Y fanático flamígero 4 Ah espérate Claro que tiene el mago zaridor de almas Que pone contadores Nah hemos perdido Hemos perdido Otra vez a una victoria de diamante 1 Y perdemos Ah que rabia Creo que era lo correcto Era una jugada muy arriesgada La que yo he hecho de subirlo a 4-4 Pero No me importaba que me lo bajase a 3 3-3 o a 2-2 o a 1-1 Lo que importaba era que sobreviviese Si sobrevivía atacaba y robaba 3 cartas A partir de ahí podríamos haber remontado Creo que había que hacerlo Tenemos la partida muy a nuestro Muy en contra Muy en contra de Muy en nuestra contra Vamos Hay fundas completamente negras Como las que tengo en físico No No hay fundas de esas Que pues esto otra vez Dos partidas seguidas con manos basuras Nos la tenemos que quedar Pero otra vez una mano bastante mala Al menos salimos Sí Tuvimos mala suerte De que no hubiera salido Ni un solo counter Con un solo counter A lo mejor podríamos haber hecho algo Esa partida A veces pasan esas cosas Era mal pein O sea Si pierdes contra mono red No hay que llorar Es lo normal Que pierdas contra mono red Y parece que otra vez es mono red Eso entra Es un problema Pero bueno Entre que se lo podemos subir a la mano Y que tenemos un horadar de hechizo Nos defenderemos Lo bueno es que como ha atacado Se ha girado Nos viene genial eso Tenemos una mano muy buena Tenemos una mano muy buena Ahora mismo Muy buena mano Tenemos solo tres cartas Y él tiene siete Pero la mano es buena Tenemos respuesta a todo A todo lo que pueda pasar Todo lo que él pueda hacer Tenemos una respuesta En solo tres cartas Y tenemos una mesa Buena Una buena mesa ya Gigante Aplasta Wessing El cual horadamos A ver si no tiene un choque No tiene un choque Pues toma Para arriba Ojo a esta Teramandra Que si la subimos a 5-5 Uff Vaya robito Vaya top deck La Teramandra luego subiendo a 5-5 Contra Monoret Es buena también Si la consigues subir Claro Vale Tenemos buena mano Dos counters Y un 3-3 Y obviamente Ya ha perdido Claro De hecho pegamos de 8 Si queremos Uff No se gana Uff Uff No se gana todos los días A Monoret con este mazo Pero si sales Si sales tienes opciones Como en esta partida Que lo hemos visto Uff Menos mal Pues estamos atravesando Victoria de Diamante 1 Si nos está resistiendo El mazo Lo podéis ver Poniendo exclamación deck En el chat Pero vamos No solamente poniendo exclamación deck En el chat En pantalla os sale el mazo O sea es decir Si entráis aquí en En Twitch Me veis a mi Que soy realmente bello Realmente hermoso Ahí no va a funcionar Siempre lo mismo No va a funcionar Porque empieza a hacerse aquí El círculo vicioso De pantallas Pero en pantalla Os debería salir el mazo Cuando estoy jugando Claro ahora que lo pienso Bueno exclamación deck En el chat Ahí está Muchas gracias Señor Fernández Ahí lo tienes Ahí tienes el listado Del mazo Exportable a Magic Arena Vale vamos a hacer Un sorteito más Vamos a hacer un sorteito más Y voy a sortear ahora Un cofre De Streamluts De La naranja mecánica ¿Vale? Dadme un minuto Voy a por agua Vuelvo Y hacemos el sorteo ¿De acuerdo? Hoy noche de sorteos Me ha animado ¿Por qué me habré animado hoy? Porque intento hacer caso Intento Venga dame un minuto Ahora vengo ¡Vuelvo! 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 Eno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este mundo es una isla sin par Donde hay escondido un tesoro en él No cantes, joder, balancionito No me quites la ilusión Pido disculpas, pido disculpas, venga, sorteo Y Franco Nuevo seguidor, afortunadamente este nació en el 1989, así que podemos estar tranquilos Muchas gracias por el follow Y sorteo, cofre de Streamlust de la naranja mecánica En 5, 4, 3, 2, 1 No se puede repetir, 0 Y el ganador, uy va Y el ganador es... ¡He ganado yo! ¡Qué ilusión! Creo que nunca me había tocado Muchas gracias a mí Enhorabuena Que tenga yo mucha suerte en el cofre Venga, lo repito, ¿vale? 5, 4, 3, 2, 1 No se por qué salgo yo ¡Valencianito! Pues nada, valencianito Enhorabuena Te doy el cofre ahora mismito De Streamlust de naranja mecánica Como he dicho Vale, pues ya lo tienes Enhorabuena y suerte con él Y venga, vamos a seguir jugando Estamos... Voy a repetir Estamos... Es que estoy hasta el gorro de esto ya Y Revenge Gaming dice... Nada, dice la carta de Hulk De Chuck Norris Cuando Bruce Banner se enfada Se transforma en Hulk Cuando Hulk se enfada Se transforma en Domingo Son todo chistes de Chuck Norris Pero que he puesto mi nombre En lugar de Chuck Norris No sé si se ha notado Bueno, venga, va Como digo, estoy en Diamante 2 5 puntos Estoy a una victoria de Diamante 1 Por favor Por favor, un rival de estos Que entra y concede Y ya está A ver, Ruge, que me cuentas ¿Querrás que te dé Que te dé Para que sortees un código De un sobre de Zendikar? Yo voy a estar encantado De sortearlo Y la gente va a estar también Encantada de sortearlo O sea, que si quieres Darme un código de Zendikar De un sobre de Zendikar Pásamelo por un susurro En Twitch Y lo sorteo Si quieres Ahora en un ratillo Fer dice... Esa me gusta Nunca he oído ese chiste Si Domingo hubiera Protagonizado 300 La película Se hubiera llamado 1 La defensa de las Termópilas Yo solito Podría... Yo soy el de la Chepa Ese soy yo Esta mano es malísima Me la voy a quedar Para intentar ganar En modo agro Ah, vale Perfecto, Ruge Muchas gracias Se agradece un montón Esa generosidad Innata en ti Pues nada Tenemos un problema Porque no tenemos counters Me he quedado una mano Que no me tendría que haber quedado Y es una Life Winnie O Soul Sisters O lo que sea De ganar vidas Y no tenemos ni counters Ni curiosidades O sea que mal Mal empezamos Eso me vale No voy a hacer nada De hecho De hecho pierdo el bicho Porque quiero bloquear Su orador de los cielos Lo bloqueamos Es más importante Para él Que para nosotros Y así ganamos tiempo Esta carta es Cero Es cero Contra una White Winnie No vale para nada Contra él Es un cero Esta carta Es como no tener nada Es como haber hecho Murigan a 6 ¿Qué le vamos a hacer? Bueno yo que sé A lo mejor tiene algún Instantáneo conjuro Pero es muy poco probable Esto da protección Incluso a los encantamientos No solo a los artefatos A las criaturas También protegería Ah no Es un artefacto No he dicho nada Se lo subimos a la mano Al menos que pierda el tiempo Ah es un problema Claro que esto Tiene vínculo vital Esta partida No creo que podamos ganarla Joder que rabia Otra vez A una victoria De diamante 1 Nos volvemos a perder Otra vez para abajo A ver Dani Rojas Dice una pregunta ¿Por qué tu mazo No tiene el heraldo Inbloqueable 1-1? Porque quieres más voladoras Que inbloqueables ¡Ey Castillo! Bueno Muchísimas gracias Que sorpresa Esa raid Esa raid Impresionant Muchísimas Muchísimas gracias Y bienvenidos A todos los que venís De parte de Castillo Se agradece un montón Estamos aquí Al borde de Mítico Bueno Estamos en Estamos en Diamante 2 Con 5 puntos A una victoria de Diamante 1 Y nada Pasándolo bien Y eso Todos los de aquí del canal Que no conozcáis a Castillo Aunque será muy raro Pasaos por su canal Y dadle follow Que os lo va a agradecer un montón No llevo los inbloqueables Porque el mazo es de voladoras ¿Vale? Porque llevas la negación elevada Que me parece que es el mejor Counter posible Buenas Castillo Muchas gracias Si El Team Magic Lo hizo bastante bien El fin de semana En el torneo por equipos Estoy muy orgulloso de ellos Son grandes jugadores Great players Este bicho ahora mismo Le puede perjudicar bastante a él Pero Tenemos un problema Lo puede incluso proteger Venga Vamos a atacar Y ya está Si quiere bloquear Y protegerme Vale Y ya digo La partida la tenemos Muy complicada Porque como no hemos robado Counters Y la curiosidad Llega ahora ya muy tarde No la vamos a jugar Estaba pensando Si jugar la curiosidad o no Por la ventaja Que podríamos sacarle A tener A el mana Vamos básicamente A la utilización del mana Ey El barba se mete Que placer Que honor Tenerte por aquí A ti no te trajeron Viniste en taxi Vale Que vengas Y que estés por aquí Aquí estamos sufriendo Ya digo A mí Lo de llegar a Mítico Ya es un reto Super Super Relativo Vamos Es una cosa Que no consigo Casi nunca No la verdad Es que lo consigo siempre Pero Que no son dos partidas Que siempre hay que sufrir Ya os decía Que esta partida La tenemos fatal Es que además Estar 6 De que protege Sus bichos Nos va a dar problemas Ah pues genial Ruge Muchísimas gracias Por darnos los cofres Perdón Los sobres Que te han dado De premio del torneo A los del team MagicBlockTK Para sortearlos Muchísimas gracias Se agradece un montón Los sortearemos Creo que podemos conceder ya Sigue sin atacar Porque no quiere que Yo empiece a robar Con las curiosidades Pero Es que estamos robando Estamos robando Estamos robando Caca de la buena Bueno la buena El barba CMTG También acabó en Mítico El mes pasado Y este mes Aún ni te has puesto O sea Vas tan sobrado Que sabes que te da tiempo En las dos últimas semanas Me imagino Seguirás jugando La Rack 2 Que estabas jugando antes Claro este bicho No pero este bicho Lo llevan por una razón Las White Winnie Estas de histórico Lo llevan para ganar En la forma A muchos mazos Los humilla con este bicho Hay mazos de histórico Que son humillados Por la Arconte de Meria Pero si es cierto Yo tampoco lo llevaría Es que es de cachonde O sea Voy a subir las Terramandras Sin instantáneos Ni conjuros En el cementerio Como siga así Hemos robado muy mal Mucha caca Muchas tierras Ezequiel Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido El de hecho Quizás Tendría que haber atacado Un par de veces Con algunos bichos Si además tiene la Arseide Bueno claro La Arseide Osamente la va a poder usar una vez Tiene siete tierras Él también Ojo Si sabe que no tenemos counters Si es que ni se me está parando La prioridad Y A Indurane Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Carta muerta Contra White Winnie Esto es artefacto Quiero decir Se lo podríamos subir a la mano Recuperar la Sirena No sirve de nada Así que tampoco lo voy a hacer No tengo nada para contrarestar habilidades Por cierto Por si os lo estáis pensando Nueve y diez Poca broma Oh Se digna atacar Primer ataque ¿Qué hace? Tendría que haberlo hecho Hace ya unos pocos turnos ¿Será capaz de perder esta partida Nuestro rival? Lo tiene difícil Lo tiene difícil para perderla Pero no es imposible No voy a gastar el ladronzuelo Vamos a juntar alguna carta más en mar A ver si lo vamos a un Anshamon No hay prisa en subir esto a la mano Porque lo puede proteger Estaría guay un mismo turno En el que podamos hacer ladronzuelo Más Anshamon Pero no Ojo Que se vienen las ceramandras Dopadas Se vienen las ceramandras dopadas Pagando ocho Nos dan los tokens 1-1 El problema es que con la Alseide Le da protección contra azul al Arconte Y el hechizo falle Y no se lo suba a la mano Si no él ya lo habría hecho Lógicamente le habríamos puesto La curiosidad a nuestro Cualquiera de estos Y ya habríamos empezado a movernos Es que ha sido una partida Muy lamentable Muy lamentable esta partida Él tendría que haberse movido O sea, moverse más Bueno, también Tampoco tiene mucho Con lo que moverse Claro, porque no quiere perder Las aspirantes No quiere perder a Alseide No quiere perder la protectora de almas Entonces es lógico también Pagar ocho por cuatro contadores Está roto Es que no hemos jugado nada Es que fíjala Es que Ya tiene nueve de mana Nuestros counters por cierto Ya no sirven para nada Ya no quiero robar counters Solo quiero robar Unsalmon Unsalmon para subir las cosas En la mano Y nuestros beat Bueno, a ver, ojo O sea, solo quiero robar Unsalmon 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 Y fíjate En esta partida Por ejemplo Los imbloqueables Si que habrían marcado La diferencia Los bichos imbloqueables Es otra versión distinta Sinceramente No es el mismo mazo Es distinto Va a asociar una desconexión El rival ¿Cómo sigue así? Sí, Davisin Exclamación Mazo En el chat Y te sale El listado del mazo Sí, podría haber puesto Contadores más uno Más uno En los tokens Es verdad Efectivamente Davisin Habría sido más inteligente Ey, hemos perdido internet Hemos perdido la conexión En internet ¿Ha vuelto? Me ha vuelto internet ¿Verdad? Ha habido Una caída He sufrido Una pequeña Caída No sé si se me está oyendo No se me está oyendo ¿Verdad? ¿Ha vuelto? ¿Ha vuelto la conexión? He perdido la conexión yo No me pasa nunca Ah, no Vale Ya estoy de vuelta ¿Verdad? Ya se me ve otra vez ¿Verdad? He perdido la conexión Yo en mi casa He sufrido un microcorte He sufrido un pequeño microcorte De conexión Por un momento Sí Ha sido una cosa puntual Tómalas La partida se me ha quedado aquí pillada Y No, no Parece que ahora El rival funciona otra vez Es que no tenemos nada con lo que bloquear Vamos a ver si esto cuela Es que es letal Y Gianlucas Nevea Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Hemos perdido un pequeño Un pequeño momento La conexión ¿Verdad? Pero ya la tenéis De vuelta Estoy viéndome en la segunda pantalla Lo que no sé Si va Yo por ejemplo Ahora mismo estoy recargando la página Y no se ve Uy, qué raro Nunca me pasa esto de perder conexión 11, 13, 14, 17 Nos quedamos a 1 Hasta los de la luz te trolean Nah, qué pena de partida No hemos podido hacer nada en esta partida Otra vez a una victoria de diamante 1 Volvemos a caer otra vez Bueno, bueno No pasa nada Ha sido una pequeña Desconexión fortuita Que creo que es la primera vez Que me pasa En un año que llevo en directo en Twitch La primera vez que se me corta La conexión durante un directo No me puedo quejar No me puedo quejar de Movistar Al menos en mi casa Bastante bien Y de hecho el router es nuevo Lo pusimos hace poco Uno nuevo más potente Bueno, de todas maneras uso Voy por cable Voy conectado por cable Directo al ordenador Así que no debería influir Demasiado No, esta mono blue Es de histórico No es de estándar También me estoy dando manos De dudosa calidad En estas últimas partidas Puede ser también, ¿no? ¿Vale? ¿Será otra Soul Sisters? ¿Qué creéis? Pues puede ser Un mazo de control Raro O una Soul Sisters Vamos a verlo ahora mismo Soul Sisters No creo que Vaya a querer bloquear Si bloquea me vale el bloqueo No bloquea, ¿vale? Chachi Y vamos a dejar atacar O sea, vamos a dejar Pasar turno Ah, con verde No hemos guayado Contra este rival Una... Y no ha atacado, ¿eh? Esto, esta es una... No sé por qué salta Esa historia Si bloquea Estoy satisfecho Con el bloqueo Le quedan tres cartas En mano, ¿eh? O sea A ver Es como una partida Hace un rato nos pasó, ¿no? Una partida similar Que él se fue a 30 40 vidas Pero que luego A largo plazo Al final Empezábamos a robar cartas Y a tener ya muchos counters Y él ya no podía hacer nada Vamos a ver si ocurre eso En esta partida también, claro ¿Cómo? ¿Colonia de Nárlidos? Vale Y feretro de cristal Es que solo podemos dejar entrar, ¿verdad? Ese feretro de cristal Nos da igual ¿Qué nos mataría? Nos intenta matar La teramandra Vale, pues para ti No sé si subir a la mano En la colonia de Nárlidos No, porque luego la juego Como 5-5 No sé si subir a la mano Vamos a quedarnos enderezados Con los counters Y ya veremos Otro día Vale Sigue sin bloquear Le queda una carta en mano Tenemos tres counters en mano Y un anular invocación Él tiene muchas tierras Demasiadas Seguro que tiene más de las Que desearía tener Robamos carta Espero que no nos maten Respuesta a ningún bicho O que nos haga aquí La 13-14 A velocidad instantáneo Compañía reunida Es cierto Llevan verde Para compañía reunida No me ha acordado Oh, Dios La he liado Por girarme Por girarme Y ahora tiene dos bloqueadores Para... No puedo poner la curiosidad Ay, Dios La hemos liado Qué tonto he sido Ay, Dios Qué tonto he sido Qué fallo Garrafal Pues nada Qué fallo Más tonto Final Incomprensible Lo podemos Contrarrestar Tranquilamente O podemos Subirnos la siren En la mano Vamos a Contrarrestarlo Eso de que ataque Con la voladora Me viene de lujo Porque nos da libertad Para la curiosidad Nos viene bien Venga, va Pues podemos robar carta Vale Esto Empieza a pintar mejor Esto empieza a pintar bien Ya por fin empezamos A robar cartas Nos ha colado la Compañía reunida Pero ahora tenemos respuestas Nos falta algún counter Un poquito mejor Que estos No son buenos Contra sumazo Del todo Y ataca otra vez Con la voladora Lo vamos a dejar Entrar Mi turno Voy a aprovechar Para subirle la colonia De nárlidos A la mano Y no voy a girar No voy a girar He aprendido la lección Otra tierra Muchas tierras Venga, pasamos turno También La juego otra vez Pagando dos También quería que pagase cinco Pero no se ha atrevido Puff No sé si vamos a ganar esta partida Necesitaríamos alguna Algún bicho un poquito más grande Alguna teramandra O algo así Ya no ataca Vale, perfecto Vamos con un ladronzuelo Está ganando muchas vidas Lo sé Y le subimos a la mano El pajarillo Al menos que tengamos Otro ataque libre Venga Un bichillo Algo Es que no solo No solo dan salmon Podemos vivir Vivir solo dan salmon Es Es muy duro Eso entra, vale Joder, es que gana otra vez dos vidas Se nos está poniendo muy cuesta arriba esto Nos baja No ataca, no ataca No se atreve Vale Vamos a adivinar A ver si se lanza Las dos son buenas Nos valen las dos Me las voy a quedar De nuevo otra curiosidad Que podríamos poner incluso Ahora que pienso al ladronzuelo Atrevido para que aguante dos Y pase por encima del halcón Vale Puede salir otra partida De esas épicas Robamos un aplacar Y a ver la siguiente carta que es Otra sirena de Doma Tormentas Le damos dos vidas más Sí Sí, porque al fin y al cabo La sirena contraresta Habilidades y hechizos Que nos hagan objetivo A nosotros o a criaturas Y está bien Va a ser un poco como la partida Que jugamos hace mucho rato Que fue parecida Que al final estaba todo el rato Él ganando vidas y vidas Pero nosotros al final Llega un momento En el que obtenemos Demasiada ventaja de cartas Y decide conceder ¿Por qué? ¿Por qué se rinde? A ver Creo que teníamos las de ganar Pasó hace un rato Que jugamos contra este mismo Empalajamiento Creo que teníamos las de ganar Pero no estaba ganado todavía Ni mucho menos ¿No? Me río porque en el chat pone Fer Que la nueva actualización De Letterhub Del tracker De Letterhub Que es muy mala Es cierto A mí también me está dando problemas Hay algunas cosas Hace cosas raras Hace bugs Y no funciona igual que antes Brace and Hey Arrast Buenas noches Por cierto Arrast Una cosa súper importante Sí, lo del Brace and Borger Al Féletro Es una cosa que me había planteado Para recuperar Esa Tera Mandra Que es un 5-5 Bueno El caso Es que Te quería decir una cosa Tu serie de vídeos Free to play De tu mono blanca Auras La mono white Auras ¿Lo tienes guardado En Youtube o algo? Es que creo que Alguien ha preguntado Hace un rato Ha preguntado por Mazo free to play De histórico Bueno El vino diciendo Sí, para free to play De histórico La mono blanca Está muy bien Que es la que estoy jugando yo Y dijo Y si quiero hacerme ya Un segundo mazo ¿Qué otro mazo Así puedo montarme? Y yo dije Pues mira perfecto La mono white Auras de Arrast Está muy bien Y le he puesto un enlace A tu canal Lo que no sé Arrast No sé Víctor Si tienes Esos vídeos guardados Porque Twitch los borra Twitch es así O sea Twitch es lo peor Esas cosas Aún podía ganar Sí Entonces no sé Si los tienes guardados Para subirlos a Youtube Es que yo creo Que serían muy útiles Si tienes tiempo Y los puedes editar Y centrarte En lo más interesante De los vídeos Porque como son directos Pero aunque los subas En crudo Las dos o tres horas En crudo Más o menos Quitando el cachito Inicial de saludos El cachito final de despedida Lo quitas Lo subes a No Porque cuando hice Esos streams No era ni afiliado Y no los guardaste Ni los tienes ni nada ¿No? Pues ahí te lo dejo Es un buen vídeo Para hacer un Para hacer en Youtube Al menos No sé Lo que suelo hacer yo También Lo que hiciste tú ¿No? Una cuenta nueva Desde cero Y un poco de mostrarlo ¿No? Mira a ver si tienes Los archivos en el PC Aunque me imagino Que los habrás borrado Yo los estoy borrando Constantemente Porque los archivos De Twitch Ocupan Dependiendo de la configuración Pero unos 3 GB La hora Así que No creo que hayas borrado Muchos Da poco que streameas Streameas 100 horas 300 GB Bueno puedes tener 300 GB de archivos Perfectamente Lo peor es que No recuerdo borrar Casi nada Eso es lo bueno Entonces Es la suerte Venga va Por cierto Victoria Diamante 1 ¿Vale? Me conformaría Con quedarme esta noche En Diamante 1 Y ya mañana Mítico A ver si es posible Que además quiero hacer Top 1200 Lo que no sé Si voy a tener tiempo Porque este mes Es muy complicado Para mí Este mes Entre Es que al final Cada semana Me sale una historia nueva Esta semana Lo de Cristinini Me va a quitar la semana Lo sé Y la semana Luego viene Lo de las navidades Esas Afortunadamente Este año Va a haber pocas navidades ¿Cuánto queda de Season? Un mes y medio Es Azorius Auras Posiblemente Ya hemos perdido Ya Os lo he dicho Varias veces Si el rival Nos hace Llanura Bairarina Hemos perdido O Llanura Sram Hemos perdido Ya está Ya hemos perdido Porque él ya Todo el rato Va a estar robando Cartas absurdamente Lo único que nos vale Es que robemos Pronto Pero pronto Pronto Un Unsummon Para subirle Ese bicho a la mano Es lo único que nos puede valer Que robemos Un Unsummon Rápidamente Para subirse a la mano O un ladrón Se lo ha atrevido Si no hemos perdido O sea saliendo él Nos va a ganar Prácticamente siempre Es que esto es absurdísimo Es ridículo Bueno es tan ridículo Como nuestro mazo Lógicamente Bueno o sea Tim y Po Muchas gracias Por haber estado Las navidades esas El cringe Que asco Que asco Que suerte Es que encima Nos hemos enfrentado Tres veces a este mazo Y las tres veces Ha salido él Y ha hecho lo mismo Ha hecho Bairrina de segundo Y catorce encantamientos De tercero Y yo no tenía Un Unsummon Ninguna de las tres veces Porque con un Un Unsummon Se lo subes a la mano ahora Y la habríamos reventado Me habría quedado enderezado Pero no hemos tenido Es que lo malo es la cantidad De cartas que roban Esto es casi imposible De ganar Pero vamos a Dar una última Una última esperanza Hay que contrarrestar Esto nos gana Si entra el Alseide Porque le da protección Contra azul Ah bueno No le puede dar Protección contra azul Bueno sí Pero de la curiosidad Le da igual O sea Aunque le diese Protección contra azul Con el Alseide Y perdiese la curiosidad Seguramente el daño Que va a representar La ballarina Seguramente Fue ser letal igualmente O sea yo tenía que contrarrestar Creo Vale Vuela Daña primero Vigilancia Vuela Not bad My friend 15-17 Si robamos un Un Unsummon Pero tiene que ser ahora Un Un Unsummon Nos vale Y ganamos Un Unsummon y ganamos No se le da Voy a atacar A ver si se le olvida bloquear ¿Qué creéis? ¿Se le olvida bloquear? Buenas Buenas a Coce de Acor ¿Qué tal? Bienvenido Oh me gusta mucho Ese nuevo Ese nuevo Esa nueva persona En el chat El mundo de Neo Encantado Un placer O sea tenía muchísimas ganas Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta De que podía bloquear Bueno Arrast Ánimo ahí Con el curro Con el trabajo A ver que ha dicho Arrast Ah bueno ya lo he leído antes Perfecto Bigfoot dice ¿Qué pasa con Cristinini? Que voy a hacer un Voy a colaborar con ella En unos streams Esta semana Para enseñarla A jugar a Magic Y el viernes Enfrentarse a Wearlip En un duelo a muerte No arrolla no Si eso Echale un ojillo Arrast ¿Qué está pasando? ¿Estoy perdiendo la conexión otra vez? ¿Estáis viendo las tres conexiones verdad? Joder ¿Qué está pasando? No sé si es mi conexión O si es el Magic Arena Es que antes Como me ha fallado la conexión Hace un rato A ver el mundo de Neo Dice Te sigo siempre en Youtube Hoy es el primer día Que te veo en directo Ah vale pues nada Muchas gracias Es que tenemos aquí en el canal Un moderador Se llama Neo Y pensaba que lo estaba estroleando Que no me estallaría Que lo intentase estrolear A mí me trolean A todo el mundo me trolean Hey Damietan Muy buenas noches Bienvenido Me alegro de verte por aquí también Dice Nico Neo no es un moderador Es un bot Hoy Magic Arena Es la misma Ah no es una cajera Magic Arena hoy no quiere que ganemos Estaba valorando seriamente La posibilidad de quedarme Esa mano Pero era muy arriesgado No había necesidad De forzar esa mano A mí me trolean mucho más Sí A Neo casi nunca Oh jaula del cabatum Vas de base En best of one Una orzop Una orzop De cajera Por favor alguien Que gaste la carta De la cajera De streamloods Con jaula del cabatumbas De base Un visionario Nos falta la curiosidad Pero el mazo Lleva 10 curiosidades Así que Un ídolo guardián Qué caca ¿no? Se me subió la mano Vamos a hacer perder el tiempo Nada Sin curiosidades Poco hacemos Podría haber jugado La Teramandra Y haber tenido Counter igualmente Pero le voy a dejar Entrar el ídolo guardián De nuevo One more time Y metemos Ya pegamos de 4 por turno Con este ladronzuelo Y tenemos todo Counters en mano Voy a meter otra Teramandra más Porque podemos Contrarrestar cualquier cosa Que hemos ganado Ya esta partida O sea No se me ocurre Nada que pueda tener Con lo cual ganar Tutor A idyllic tutor A idyllic tutor Es que esta Se la dejo entrar Es que me da igual Es un mazo Ah vale Es el mazo de 9 vidas ¿no? Si es el mazo de 9 vidas Claro Por eso lleva tutor idílico Ahí está Es el mejor Pero imposible Para este mazo No te puede ganar Es imposible Que te gane Porque solo llevas Counters Vale Le contrarrestas Todo lo que te juegue Y ya está Y luego además Llevas incluso Los ladronzuelos Atrevido Para subir a la mano El 9 vidas No Porque el 9 vidas Es incontrarrestable Pero el O sea es incontrarrestable Tiene antimareficio Perdón No le puedes hacer objetivo Pero pues si puedes Subir a la mano El otro El La solemnidad Eso es No sé Vamos a jugar esto también Es un buy Estaba jugando muchísimo Ese mazo Se estaba jugando muchísimo Pero no me he enfrentado a él En todo el día Ni ayer tampoco O sea es la primera vez Que me enfrento al mazo De 9 vidas Y es un auténtico buy Es que no te puede ganar Es imposible que te gane Ey buenas Digo Buenas No habéis estado ya antes aquí En el directo Me suena Entonces ya digo O sea El mazo de 9 vidas Es una lástima Porque se estaba jugando mucho Esta semana O sea cuando yo jugaba a gruel Todo el rato jugando Todo el rato me enfrentaba a 9 vidas Y me ganaban todas Lógicamente Gruel es un buy O sea 9 vidas gana siempre A gruel agro A los mazos agro en general 9 vidas los gana Por eso se estaba jugando mucho Cambio el mazo Me pongo a jugar La monobluten Precisamente Para ganar las 9 vidas Y es la primera A la que me enfrento Hemos subido a diamante 1 Ah no no Estamos a una victoria Otra vez Hoy no quieren que lleguemos a A mítico Hoy no va a ser Hoy no va a ser posible Pero con la bestia buscada Lo destruyes El No de qué hablas Fer No Ah porque no se puede venir el daño Es verdad claro La bestia buscada impide prevenir el daño Pero tampoco lo destruyes O sea es decir Lo que quieres decir realmente Es que tienes alguna opción Pero te va Vas a hacer un daño una vez Y te va a hacer Ir a de dios al siguiente turno Y se acabó O sea ya está O sea tú tienes El caso es que el rival Va a llevar un montón de removal Entonces que le consigas hacer daño una vez Con la bestia buscada Tampoco te hace ganar Automáticamente Jueh Doble horno Me voy a quedar totalmente enderezado Si estamos en histórico Saki Buenas noches Estaba Parásito Desguazador Desguazin Parasit Lo vamos a dejar entrar Qué remedio Es lo que hay Ha sido un turno muy malo para nosotros Porque no lo hemos podido aprovechar Con nada real O sea de hecho hemos perdido el turno entero Sin jugar ni una sola carta Y él pega E3 Y nosotros pegamos de 2 Por turno Bueno además de que es una Rakdos Sacrifice Que seguramente tenga bastantes formas de De matarnos bichos O de meternos presión con sus propias criaturas ¿No? Ya pega E3 El segundo turno O sea que Y ojo que puede ganar vidas con los hornos de la bruja O sea que Esta partida Creo que el juego no quiere Creo que el juego no quiere Que lleguemos a Mítico esta noche Nos está emparejando siempre Que vamos a llegar a Diamante 1 Nos empareja un pein así A ver Dartiram dice ¿Tienes vídeos en Youtube De cómo volver a jugar O mejor dicho Actualizarme? Muchos Muchos vídeos De hecho Es que tengo varias series de vídeos Para gente que empieza de nuevo Hay una serie Busca en Youtube Debajo del vídeo Tienes un enlace a mi canal de Youtube Y en ese canal de Youtube Si buscas en Youtube O en Youtube en general Pones MagicBlogTK Y pones Por ejemplo Pones Soy nuevo en Magic Por ejemplo Puedes poner también From Zero to Hero La verdad es que hay varias opciones Que puedes buscar Cosas útiles ¿Tendría que haber jugado primero la sirena? Puede ser ¿Qué tiene? Parece que va a hacer algo Parece que va a hacer algo Pero no hace nada Así que sí From Domingo Tuve Mufa Dice Nico Diamante 1 No me lo puedo creer Nos lagrimones así Por fin hemos llegado A Diamante 1 Lo que nos ha costado Y sí Tengo bastantes series de vídeos Hay una serie que se llama Magic Arena desde cero Lo que pasa es que Es hasta un pelín desactualizada Pero para ponerte otra vez al día Te va a venir súper guay Magic Arena desde cero From Zero to Hero Soy nuevo en Magic Son las tres series Podría poner enlaces Si alguien en el chat Se anima a poner enlaces Y si no Si lo buscas en Youtube Lo vas a encontrar Y luego además Todos los días Subo un vídeo Muchas gracias Fer ¿Cuál has puesto? De las tres Que no pone el nombre From Zero to Hero Gracias Ha salido no sé qué De España De publicidad Ah Diamante 1 Qué placer A seis partidas de Mítico From Domingo De Mufa Me gusta mucho Ese nombre para una serie Y a Coce Dacor Con la carta de Chuck Norris Dice Domingo Gana partidas con Mazos Solo Lanz A ver Ha habido mazo En la historia de Magic Ha habido mazo No digo nada Y lo digo todo A lo mejor mañana Hay un vídeo en Youtube Solo de Tierras Y no porque lo vaya a grabar mañana Sino porque ya está grabado Y subido Y se va a publicar mañana Otra vez contra la cajera El de la cajera Era el de Nueve Vidas ¿Verdad? Nueve Vidas tiene un gato Bueno, en España Se dice Siete Vidas No sé si en Latinoamérica También se dice Siete Vidas Son los anglosajones Los que dicen Nueve Vidas Creo, ¿no? Dice Diego Javau Cómo me cuesta rankear Las idas para atrás Me frustran de sobremanera La verdad es que es duro Sí Vaya hombre Voy a permitírselo Es que si Podríamos sobradarlo Es lo que nos va a quitar El horadar el hechizo Supongo Estará viendo que tenemos Una mano Ah, no Pues nos ha quitado La negación elevada Y creo que es mejor El horadar el hechizo Contra él Porque con menos mana Hacemos lo mismo Básicamente Prácticamente lo mismo Salvando las distancias Pero Creo que es más eficiente El horadar el hechizo Para nosotros O sea Si yo hubiese tenido que elegir Me habría descartado La negación elevada Pregunta a Dikoxit Que dónde está Doraemon Doraemon está ahí Echándose la siesta ¿Y por qué he dejado de usar La cuenta Free2Play? Porque bueno Al final es un proyecto Que lo intentas Y lo pruebas Y te acabas aburriendo Y lo acabas dejando O sea No por nada en particular Simplemente lo dejé Ah, mira Lleva funditas de españita José a tope Se llama Nuestro rival Eso Te da Un win rate Un 5% más de win rate Las funditas estas La cajera Obviamente No voy a gastarme un contra En la cajera O sea Me da igual La cajera Y eso también Me da igual Me da tanto igual Que creo que Ni se la voy a subir A la mano Lo que voy a hacer Es meter un bicho En mesa Y atacar De 4 en 4 Y ya todo Counters Ya está Ya se acabó Game Over Ya está Cada hechizo que juegue Va a ser contra el estado Además No sabe Que tenemos Dos negaciones elevadas En mano Así que Él va a jugar Pensando que tenemos Un horadar Y que lo mismo No tenemos nada más Sí, me lo quita En todo caso La única duda No sé si girarme Para robar No lleva instans ¿Verdad? Ese mazo Venga Venga, me la juego No lleva instans Que yo sepa Ese mazo Vale, correcto Mira, esto no vale Para nada Contra él Porque la única Creatura que lleva Ese mazo Lo va a tener Lo va a tener Lo va a tener mal Lo va a tener complicado Básicamente Si gasta 5 de maná En poner un 1-1 Ya hemos ganado la partida Claro, le quedan 8 Son dos ataques nuestros No sé si robar Supongo que sí A lo mejor se rinde ya Venga, robamos Si tiene algo Tenemos un horadar al hechizo Uy, qué buen robo Bueno, da igual La verdad es que este robo da igual Porque ganábamos en dos ataques Igualmente Esta es la típica Si jugásemos presencialmente Le enseñaba la mano Y él ya recogía las cartas Y se iba a su casa a llorar Pero No es el caso de esta partida Y no hemos robado Ni una curiosidad Cero curiosidades Cero curiosidades Pero Y no hemos jugado Un counter todavía, ¿no? Hemos jugado un counter ¿Este lo jugamos o nos lo quitó? Hemos jugado cero counters Cero counters Cero curiosidades Contra las nueve vidas Y aún así Vamos a ganar igualmente Claro Va a tirar una ira de Dios Sabe que tenemos Un horadar al hechizo, ¿vale? Eso sí lo sabe Tiene 4 y 3-7 de mana Oh, confiscar pensamientos Venga, que pague dos más Me está dando un poquito de pena y todo Porque cualquier otro jugador Sabría que tendría que haberse rendido Ya, claro Le ha pagado otros dos más No los paga Yo no estoy abusando Es que él tendría que haberse rendido antes Mira, ese se resuelve Quítame el counter que quieras de los cuatro Claro, todavía con un nueve vidas Podría llegar a aguantar, ¿eh? Con un nueve vidas Ojo, ¿cuántos? Se ha robado tres Confiscar pensamientos No está mal, ¿eh? No está mal Seguro que José Atope Nos conoce Digo yo, ¿eh? Si ves Domingo Jeve Supongo que me conoces Creo Y supongo que no quería dejarse ganar Es más, seguramente no se estaba viendo No No, no, no Se habría rendido antes Si no se hubiese visto la mano No estaba haciéndonos ghosting, ¿no? No, no estaba haciendo ghosting Porque se habría rendido antes Lo digo porque a veces Yo qué sé La gente sí te conoce Que es probable Que te puedan conocer A mí no me ha pasado nunca Nunca nadie Jamás todavía me ha dicho Nadie que me conozca Nadie me ha dicho Oye, tal, tú eres Magi Bibliotecao, tal Jamás Nadie Nunca Cero Así que Así que seguramente Será que no Pero sí que alguna vez Me he enfrentado a alguna Alguien de la lista de amigos De aquí De repente Ala, mira Si estoy jugando contra Francis O contra Edwin O contra Irving O tal Sí que me ha pasado Jugar contra alguno de ellos Bueno, Rouget A descansar Buenas noches Mira, Fer dice Yo viendo hoy La partida que jugué ayer contigo No me di cuenta Que tenía un tesoro Y tenía la filo asco Qué desgracia O sea, que tenías Win Condition O algo así Me dices Dice Sagi Que cuánto tardas En ponerte al día En estándar Con Free to Play Te puedes montar un mazo Free to Play Competitivo el primer día El día 1 Si sigues Mi serie de vídeos Soy nuevo en Magic El primer día Mazo que puede llegar a Mítico El primer día Gratis Sin meter dinero en el juego Eso sí Solo vas a poder jugar ese mazo Porque lógicamente Free to Play el primer día Te montas el mazo ese Y hasta que te montes Un segundo mazo En Free to Play Vas a tardar Un par de semanas O tres O un mes A lo mejor Claro Dicen Dicen Y con nadie te lo he dicho Porque solo se puede decir Buena O ups También es cierto Y además Los tengo bloqueados Los emotes A ver Los he tenido puestos Mucho tiempo Pero ya los he bloqueado Otra vez Que la gente me raya Porque hay gente muy pesada O Fer Pues menos mal Que no estabas en directo Porque si llegas a estar en directo Y cometes ese fallo El chat Te iba a dar Porque esto es así Como cometas un fallo Que te sobraba un manado Te faltaba Uff Uff Problemas Es otra Soul Sister Saliendo ella Y no tenemos ni un solo counter Uff O no Es de ángeles Supongo Podríamos bloquear Este ascendente de Serra Pero creo que no lo voy a hacer Me voy a arriesgar un poquito Y ahora la duda es ¿Metemos una segunda curiosidad? ¿O nos quedamos El horadar el hechizo abierto? Voy a quedarme con el horadar el hechizo abierto Por si juega algo contra nuestra criatura No sé No sé Si esto mereció la pena El tesoro que no lo viste Suele pasar No juega ningún hechizo Que no sea de criatura A ver Ya hemos ganado Varias partidas de estas Hoy ¿Vale? Así que podría ser otra más Vamos a pasar el turno ¿Esto tiene vínculo vital? Si es que tiene vínculo vital La carrera de vidas Juega a su favor No tenemos más counters Este es el único counter Pero es lo que hay Tendremos que robar otro ahora Con el marinero espectral Y el mundo de Neo Muchas gracias por el follow Sigamos robando Más y más Morre 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 Venga dame un counter Un counter de verdad Una negación elevada o algo Nanxamon Vaya basura Me descarto una tierra La buena noticia es que podemos subir la protectora de elmas Y la pelada de las alas a la mano Y eso no se lo espera Tampoco es que sea una gran jugada Pero Esto es un 3-3 Vuela Con esto gana 4 vidas Se ha rendido Solamente estábamos pensando ¿Qué hacíamos? Es que él ha pensado Que teníamos otro counter Y ha dicho Otro counter Ya pierdo Y se ha rendido Pero no teníamos el counter Estaba pensando Había que subirle Creo La pelada de las alas Y el ángel Primero Y luego el ángel resplandeciente a la mano Para poder seguir atacando Y tocar madera Para robarnos el counter ¿No? A mí no me hacen eso Dice Fer Vaya tela La verdad es que No, no Estamos en histórico Esto es formato histórico No es estándar De hecho La mayoría de cartas Que hay en mesa Ahora mismo Eran de Eran de histórico 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 No, de hecho Todas las cartas de la mesa Esta no Esta es de estándar Y de las manos Esto está en estándar Best of One Por cierto Lanzamon Por si no lo sabíais Se puede jugar en estándar Best of One Esto sí es estándar también Y esto no Y esto sí La mayoría de las cartas Son de histórico Ahora mismo en la mesa Las islas son de estándar El mazo El mazo es de histórico El mazo es de histórico Ah, de la cycling No, no Es de estándar Sí, sí, cierto Perdón Es que me dan un buen cacao Claro, no leo el chat Ahí detenidamente Y se me va Sí, sí La cycling es de estándar Eso sí Rota en septiembre Del año que viene O sea Merece la pena La vas a poder disfrutar Nuevo 10 meses en estándar Luego ya pasa a ser formato histórico Pero vamos Para un jugador nuevo Que empieza y tal Saber que tienes Un mazo free to play Que gana Está bien Está bien A ver No es obligatorio Que te montes exactamente En el mismo mazo Lo que pasa es que Te lo vas a tener que montar Porque es un mazo Muy cuadriculado Necesita Una serie de cartas Muy concretas Irán C Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido O sea, es decir No puedes andar eligiendo ¿Vale? Tendrás que jugar las cartas Que te diga yo Más o menos Lo que es el corazón del mazo Es obligatorio ¿Vale? Para entendernos Venga, una curiosidad ahora Y ganamos No Seguimos solo con counters Esta manu Está bien Contra una monared Pero nos faltaría una curiosidad Si esta isla hubiese sido Una curiosidad Ya estaba hecha A ver Sí, pero quiero decir Que ese mazo es válido ahora ¿No? Sí, sí, es válido O sea, ahora mismo es válido Lo puedes montar Es legal en estándar Durante los próximos 10 meses Más o menos En estándar Y luego seguirá siendo legal En histórico No será bueno en histórico Pero seguirá siendo legal No me quería girar del todo Con el ladrón Solo por si tenía un choque O algo Seguimos igual Vamos a ganar a monared Con esta partida tan cutre Porque esta partida Va a ser muy cutre O sea, es decir Que hemos jugado a un bicho Y luego ya se lo contra todo Me la juego Si nos mata el marinero Con un choque No tenía choque Pues nos queda un único counter Un único y miserable counter Pero somos letales El siguiente turno Porque esto pega de 5 El siguiente turno 5 y 3, 8 y 2, 10 De hecho Pegamos mucho más que letal Madre mía Que humillación Se estará cortando las venas Le voy a dejar entrar Es que algo tiene que entrar ¿No? O sea Yo que sé Madre mía Que triunfada Que triunfada Ese turno Ese turno de decir Venga no Entra el Anax Por si tienes algo más Zas Y justo la carta Que nos reventaba Nos crujía No es que nos ganase la partida Con esa carta Pero reventaba la vuelta a la mesa Ha sido gracioso Oye pues estamos a 3 victorias de Mítico Vamos a ver si ganamos 3 partidas Y entramos en Mítico Y sería el colofón perfecto Para el día de hoy Sale una colección nueva Cada 3 meses Colección oficial Principal mejor dicho Porque luego salen Algunos otros sets Pequeños O alternativos O cosas variadas Salen muchos sets Pequeñitos O variados O alternativos Pero principal De lo que es Las colecciones oficiales Del juego Sale una cada 3 meses O sea salen 4 al año El 28 de enero Sale la siguiente Que se llama Caldein Que creo que está inspirada En el mundo nórdico O vikingo O algo así Mañana sale una noticia Donde nuestro rival de antes Se habrá cortado las venas Espero que no salga eso En las noticias Y el formato estándar Rota una vez al año El 28 de septiembre Momento en el cual Salen las 4 colecciones Más antiguas Tengo un vídeo En Youtube También dedicado a ello Si buscas En Youtube Magic Loteca Y pones Rotaciones Lo vas a encontrar Lo voy a dejar entrar Porque ganamos más tiempo Haciendo esto Eso sí Tenemos que robar una tierra Para poder hacer curiosidad Más negación elevada Es una Sultai Una Sultai Midrange De estas O Sultai Ram No estoy muy satisfecho Vale Puede que haga tierra Y acontecimiento de extinción Y no tenemos counter Bueno, ahora ya sí Pero si hubiese hecho eso No pasa nada Porque podemos hacer Marinero más curiosidad El siguiente turn otra vez Cultivate Se lo dejamos entrar Venga Es que el horadar el hechizo Si le dejo robar ahora dos tierras Jugar dos tierras más Y va a dejar de servir Esto es un poco forzado Meter todo en mesa Pero ya con ese aplacar Ya no es tan malo Ese aplacar Lo va a cambiar todo O sea Con este aplacar Podemos contrarrestar El acontecimiento de extinción Si es que lo tiene Y ahora más un horadar el hechizo Perfecto Es un buen pairing Las Sultai Midrange Estas Son Son buenos pairings Para nosotros A lo mejor se rinde Si contrarrestamos la Nisa No se rinde todavía ¿Cuántas tierras tenemos? Tenemos cuatro Es que esto también es impar No quiero girarme tanto Y a reforzar tanto Lo dejamos a nueve Uff Hemos robado otra vez El counter in extremis El hechizo fallido Contra su acontecimiento De extinción Que es lo que nos cruje Otra Nisa No se la podemos dejar entrar Porque roba O sea Obtiene demasiado maná De esa Nisa Se la volvemos a aplacar Obtiene demasiada maná Y no nos lo podemos permitir Y aquí tenemos que robar otro counter Porque esto no es suficiente Vale, lo dejamos a cinco Robamos tres cartas Por favor Un counter de verdad Una negación Necesitamos una negación elevada Va a estar muy justito Con un aplacar Y un hechizo fallido Pero puede que sea suficiente ¿Somos letales? Dos, tres, cuatro No somos letales Así que hay que jugársela Con la Terramandra Y... Polichio Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Nah, este mazo es muy bueno La monobluten Pues es absurdamente buena Es un mazo muy... Es que... O sea Yo no sé Me preguntáis ¿Con qué mazo se llega fácil a Mítico? Y lo estáis viendo Si es que es jugar, ganar, ganar, ganar Estoy en directo Estoy jugando muy mal O sea Estoy jugando muy por debajo De lo que jugaría sin estar en directo Y estáis viendo que las partidas caen Que ganas a Mono Reds Ganas a Combo Ganas a Control Las Grules son Tuper Pairing Ganamos a las... Soul Sisters También las ganas Este mazo tal como está construido Es cierto que llevo algunas diferencias Con respecto a lo que suele jugar la gente habitualmente La gente suele jugar las Inbloqueables Las Embaucadoras Tritón Que también está muy bien Los... Antes alguien también lo dijo El... Degollador Salobre Fuera Solamente las Voladoras Y... Y Anzamos Anzamos son muy importantes en el actual metajuego ¿No? Otro oponente que se cortará las venas Estamos a dos victorias de Mítico ¿Eh? Dos victorias de Mítico Ey Polichio dice Por fin te engancho en directo Siempre te he seguido por Youtube Y tenía ganas de verte por aquí Pues muchas gracias por pasarte Y ya ves Este es el rollo Es más tranquilo Más relajado Más distendido Esta mano es casi Es casi casi jugable Yorion O sea que es algo como de control Me la voy a quedar Puede ser buena esta mano contra él Sale él O sea que robamos dos cartas antes del segundo turno Ya me robó la tierra que necesitábamos Vamos con la Sirena Doma Tormentas Estamos jugando histórico Sí, efectivamente Buenas noches Maraxus ¿Qué tal? Bienvenido Pues este Road to Mythic Estamos ahora mismo A una victoria de Mítico No, a dos victorias de Mítico estamos ¿Cuál de las dos es mejor? Voy a descartarme la Terramandra Nos quedamos con el Marino Espectral Que lo podemos jugar a velocidad de instantáneo Esto es muy raro por cierto Blanco, verde, negro Con Expert en Adquisiciones Huele a que es una destrucción presagiada con Yorion ¿No? Me quedé una mano de una tierra Un poco forzadilla Pero bueno Y no tenemos curiosidad tampoco Con una curiosidad ahora aquí La protegíamos con ahora el hechizo Y ya estaba hecha la victoria No Hay que contrarrestarla Es que Bueno, Hackparia Gracias por haber estado esta mañana Hay muchas Está ocurriendo mucho Muchas partidas La gente directamente se rinde Contra este mazo En cuanto ve que Que un par de counters Les Es que se queda atascado en dos tierras Yo creo que se ha rendido Porque estaba en dos tierras Y ha olido Que se lo iba a contrarrestar No iba a dejar que entrase Bueno, aunque daba igual Nos iba a descartar una carta De la mano Nada, me habría descartado Una carta de la mano No sé No sé cuál Supongo Pues quizás incluso No sé, no sé No sé, no sé Nunca lo sabremos Nunca lo sabremos La verdad es que no era una decisión fácil Pues estamos a una Se ha equivocado de botón Puede ser Estamos a una victoria de Mítico Llevamos cinco o seis victorias seguidas ¿No? Creo O cinco o seis o más victorias seguidas Siete a lo mejor incluso Puede que llevamos seguidas ahora mismo Porque estábamos Estancados un poquito ahí En diamante dos Con cinco victorias Y hemos subido del tirón Yo creo Cruzad dedos todos Por favor Todos en casa Por favor Cruzad los dedos Rezad Porque si gano ya Me quito ya este problema de encima Y ya puedo jugar relajado Sin preocupar Me voy a centrar en la partida ¿Vale? Vale La mano es bastante buena Esta mano es bastante buena Tenemos bastantes posibilidades de ganar Hay ciertos pairings que nos ganan Como las monorred o grul Pero la mano es buena Oh Es nuestro mejor pairing posible Es el mazo de artefactos Bueno El mazo incororo Podríamos decir ¿No? Voy a empezar a robar ya ¿Sabéis por qué? Porque la amenaza de su mazo Empieza en el tercer turno Le vamos a dejar jugar Segundo turno Artefacto para robar carta Ahora Me daría una sorpresa enorme Si no fuese el caso Hubo una montaña Me descoloca Me ha liado Me ha liado No es el mazo Me he liado Me he emocionado No tendría que haberlo hecho así Lo he hecho fatal La he liado Pensé que era otra cosa Pensé que era el mazo incororo El mazo de Ugins Y Karns Y todo eso Pero no Es una big red Es una big red Es una big red La hemos liado La hemos liado Me he confiado La hemos liado Lo habría jugado distinto Si me llegó a saber Si hubiese visto la montaña antes Lo habría jugado distinto No habría hecho la tontería esta De poner el bicho Y girarme entero En ese turno Nos lo tenemos que subir a la mano Porque no tenemos otra cosa Me sube la mano En respuesta a la Teramandra Perdemos otra vez la curiosidad Le quedan cuatro cartas en mano Corazón de Kiran Bueno No está perdido No está perdido Pero la hemos liado con esa Dos veces Nos ha matado todo Esto podríamos no haberlo hecho Sinceramente Haber dejado morir la Teramandra Tampoco era una tontería Ojo Esta Teramandra Se está poniendo muy nerviosa Y en breve es un 5-5 vuela Y para él es un problema Un 5-5 vuela Para una big red Es sin contrarestable Nos ha ganado una big red Ah bueno Ha decidido hacer el más uno Podría haber gastado una placar Para que hubiese más instantáneos En el cementerio Póker de aplacar Qué caca No sé si quizás Incluso haber atacado a la A esto vuela Nos bloquea y nos mata ¿Verdad? Hemos perdido Hemos perdido Creo que perdíamos igualmente Big red en histórico El mejor pairing posible Era otro No este Era otro mazo Era el mazo de La monocolor Pero me ha hecho montaña Segundo turno Es que me he flipado No tendría que haberme He dado por hecho Que era la monocolor Y no lo era Muy mala suerte Con este pairing Sí, muy raro Big red Si lo hubiese sabido He sido tonto Me he confiado Me he confiado He visto ya la victoria He visto ya el mítico Y me he confiado Si hubiese jugado Como debo jugar No habría hecho eso Y habría tenido el counter Para esa chispa De todas maneras Creo que era un mal pairing Tenía muchas chispas Tenía dos Es que no creo Que hubiésemos podido ganar Con tanta chispa Tenía dos descargas de rayos Luego el El que hace tres A todas las criaturas Yo creo que no ganábamos Hiciésemos lo que hiciésemos En esa partida Y luego la chandra Que es en contra el estable Buah Ya hemos perdido Una monored que sale Nos gana seguro Monored que sale ella Nos gana seguro Ah no Ponemos monored Azul roja ¿Qué es esto? ¿A qué nos estamos enfrentando? Voy a intentar bloquear Yo creo al escupebrasas Se gira en su fase principal A ver Es posible que a esto le caiga un choque Y no podamos bloquear Pero Vamos a intentar minimizar La cantidad de daños que nos hace Y vamos a intentar ganar A largo plazo ¿No? Vale Voy a quedarme enderezado Para poder hacer aplacar A lo que juegue O ladronzelo atrevido Dependiendo Pregunta Policcio Que cuál es mi mazo favorito De estándar Creo que mi mazo favorito Y el mejor creo A menos para mi gusto Es la mono green food La mono verde de comida Confía en el rosa Y llegas a mítico Nos hace tres daños A nosotros Felicísimamente Me los voy a comer Esos tres daños Y un pilar de llamas Que también me voy a comer Y eso a la mano Vale Llega la cuestión Paso turno Vamos a intentar Jugar el ladronzelo atrevido O si juega algo importante Aplacar Vamos a ver Vamos a ver si podemos ganar Esta partida Es malo Porque hace mucho daño Y esto también es un 2-2 O sea los dos Ah vale Le queda una carta en mano Entonces que no conozcamos Si es una chispa Y nos mata el ladronzuelo Pues mal Pero si no tiene más chispas Podríamos llegar a ganar Esta partida A ver si no nos mata Este ladronzuelo Yo creo que lo ha hecho mal Vale No lo ha matado Jugamos la sirna Doma Tormentas Vale Jugamos curioso Obsesivo A saber el ladronzuelo Podemos bloquear aquí Vale Escupebrasas Le queda una carta en mano Vale No voy a gastar la otra curiosidad Porque así tenemos el aplacar Pegamos de 4 Volando O sea pegamos más que él Muchas curiosidades Que no queremos Y SagiTV Muchas gracias por el follow Bienvenido ¿Ya es mío o no? A ver qué tira A ver qué tira ¿Veis? No era tan mío Esta jugada es crucial Nos pega de 4 Bajaríamos a 8 Venga va Me la juego Nos vale Que él no robe chispa Si roba chispa Y nos mata el ladronzuelo Game over Se roba la chispa Creo Pues no voy a bloquear Pero él no va a atacar A lo mejor tampoco Perfecto Si solo ataca con una Nos vale Porque tenemos otras 2 curiosidades En manos Vale 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 Encima robamos un aplacar No está mal Lo que pasa es que Vuelve a pegar de 4 Tenemos que robar algo Un poco consistente A ver Dos cartas extras Que robamos Una isla Perfecta Justo lo que quería Y un hechizo fallido Que nos habría venido Genial el turno anterior Quizás Podría no haber bloqueado Es cierto Pero bueno Es que Ha tenido suerte Esa top de quedado Justo la chispa Si hubiésemos enderezado Ganábamos la partida Qué lástima Habíamos perdido El ladronzuelo Que pegaba De 4 en 4 Ya solo tenemos Counters Qué lástima Esta partida Tendríamos que haber ganado Ha sido una cosa De un turno Bueno no hemos perdido Del todo todavía Tenemos que robar Dos bichos Para poder bloquear Pero ahora solo robamos Counters Tengo que robar Dos bichos No es bicho Es un bicho Perdemos ¿no? Hagamos lo que hagamos Aquí ya Vamos a pasar el turno A ver si Podemos contrastar La habilidad Con la sirena de amatormentas A ver lo pienso Y no perdemos O sea perder No perdemos Pero Pero perdemos El siguiente turno Claro Y de hecho La habilidad No la he contrarrestado Ya ha ido la pila Se ha resuelto De antes Me han liado No atacó Porque no quería Perderle escupebrasas Porque podía bloquearlo Hemos estado En la victoria De mítico Y al final Nada Ey rencordia En nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Me ha dado la sensación De que no se ha parado La prioridad ¿Verdad? De la habilidad Para poder contrastarla O he pasado yo Sin darme cuenta Habré pasado yo Sin darme cuenta Supongo Las terramandras Proxys No eso ya cambió De hecho ya no estamos Con la cuenta Free to play No se paró ¿Verdad? La prioridad Amosowy dice que no se paró Es que la sensación Que me ha dado Que ni se ha parado Y por tanto No he podido hacerlo Pero la habilidad Debe de ser que no se puede Contrarrestar Habría que leer el texto Salimos nosotros Pero es una mano Bastante mala Vamos a hacer Vamos a hacer Esta mano es peor Que la de antes Nos la tenemos que quedar ¿Vale? Y vamos a quitarnos Quizás el pulpo Sí Vamos a quitarnos el pulpo Si robamos una isla Se puede hacer algo Pero hay que robar esa isla Oh si es mono red mal Si es mono red da igual la isla Mira tengo que jugar Si nos mata el Si no robamos tierra Perdemos No hemos robado tierra Perdemos ya Entonces Doble montaña Vale Es goblins Ah pues queda una remota opción Si robamos tierra Hay que robar la tierra La gracia es que luego Contrarrestar los muxus Y ganas Venga Dame una tierra Por favor Venga ya No me lo puedo creer Al menos lo que está jugando Solo pega de uno en uno Va a ciclar Venga ya Dice que no hace objetivo Edwin Vale gracias Edwin Entonces he arreglado el problema Me robo ahora la tierra Me voy a quedar enderezado Para contraestar lo que juegue Y ya está Ojo Me acabo de dar cuenta Que tampoco podemos contraestar Como queramos Voy a dejar que se resuelva El jefe de guerra atrasgo Para subirse la mano Básicamente Otro jefe No Bueno al menos Este segundo jefe Si lo podemos contraestar Que mala suerte Varios mulligans seguidos Y partidas así Con un poquito de mala suerte Seguidas Es que da mucha rabia ¿Verdad? Anda tiene para el muxus ya Son seis Si no se venían las tierras Parece que había cuatro En total Quiero decirlo cinco Bueno lo podemos aplacar Con lo cual Todavía no hemos perdido del todo Y rencordian Gracias por el follow Pero dame una tierra Por favor Solo necesitamos una tierra Ah vale Es que tiene cinco más El jefe de guerra seis Claro Una tierra al menos Para poder jugar un bicho Y contrarrestar lo demás Esto hay que contrarrestarlo Cien por cien Venga una tierra Venga otro muxus Y el fisgón con prisa Nos quedan cinco Pues hemos perdido entonces Y ahora nos sale la tierra Tardísimo Tardísimo De hecho es letal ¿no? Si te pega cinco Pega cinco Bloqueamos aquí Bueno pega cuatro Pero es lo mismo Viene otro jefe luego Nada Qué lástima Buenas cafeine frog ¿Qué tal? Bienvenido Pero llegas ya para el final Ya estamos terminando Ah qué lástima Hemos perdido Dos partidas seguidas Han sido o tres Estábamos a una victoria De mítico Hemos perdido dos partidas seguidas ¿no? Han sido tres No sé Qué rabia Me voy súper decepcionado Ha sido muy triste Muy triste esto Bueno No importa Ha sido una buena noche Hemos estado a una victoria De mítico No se puede ganar siempre Oye por cierto No tiene No hace directo ahora Volk Voy a mirarlo En su calendario Hoy es lunes ¿verdad? Ah no Volk lo ha hecho antes Vale Volk hizo el directo antes Y me ha hecho la raid a mí Así que ¿Quién hizo Quién hace el directo a continuación de mí? ¿Lo hace Arrast? ¿O Emufa? No Arrast puede ser Emufa no creo Arrast Sí Hoy Ah lo ha cancelado Vale vale Arrast lo ha tenido que cancelar Vale vale No estuvo nada mal anoche Efectivamente No nos podemos quejar Venga va pues entonces Vamos a hacerle una raid Ha estado bien Ha estado bien Hemos estado a una victoria de mítico Me vale Me vale Seguramente Seguramente Si hubiese estado ¿Quién es este? Si hubiese estado Es que esto es muy raro Si hubiese estado Jugando solo Habría cometido algún fallo menos Y a lo mejor habríamos ganado Y habríamos llegado a mítico Pero bueno Oye pues Vamos a hacer una raid aquí Al canal oficial de Magic Que está en español ahora Creo Sí, 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 sí Vamos a hacer una raid Al canal oficial de Magic Que está en español Ahora ya eso Hay que agradecerlo Y hay que apoyarlo especialmente Así que bueno Muchísimas gracias a todos Por haber estado Creo que ha sido una buena noche Me lo he pasado genial Espero que lo hayáis pasado igual de bien Mañana nos vemos en el canal de Cristinini A las 5 de la tarde ¿Vale? Por cierto En canal de Cristinini A las 5 en directo ¿Vale? Hora de España UTC más 1 O sea 8 horas antes que ahora Sería ¿Vale? En el canal de Cristinini Ya está en directo Echenme una mano Para aprender a jugar a Magic Así que pasad por allí Que lo vamos a pasar guay Bueno, muchas gracias a todos Como siempre Y nos vemos mañana Hasta luego Hora de España ¿Por qué? Hora de España